¡Suscríbete al canal! ¡Piénsenlo solamente! Piénsenlo, piénsenlo. No, pavadas no. ¡No! Una vez, pará, una vez, muy gracioso. Mi hija debería tener 3, 4 años. Yo estaba nervioso por un partido. Le digo, hija, ¿cómo hago? Dios me ayudará a ganar a River. Dios no se ocupa de boludeces. ¡Fá, me dijo! Así directamente. Dije, bueno, gracias. Claramente ha venido alguien a enseñarme a este mundo. Así que ahí estamos. No, de verdad. Piensen algo con fuerza. Esta semana se cumplen las cosas. Deseos. Hay que bajar el sueño, transformarlo en deseo. Viste que el sueño general es como que es algo que va a pasar y uno no hace nada. Lo transformás en deseo y el deseo sale de adentro. En lugar de ir a buscar de adentro tuyo, sale lo que va a pasar. Es una semana para cumplir deseos. Piensen, deseen fuerte algo y esta semana se los cumple. Se los garantizo. Yo, Carlos Sacán. ¿Qué era? ¿Te acordás que decía así el de los panes? ¿Te acordás? Decía yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Bueno, piensen un lindo deseo, no lo digan, no es consigna, no es nada y ojalá se les cumpla. ¿Cómo anda Juancito? ¿Cómo anda la persona Pony? ¿Están todos? Hoy la verdad que se acabó, se apagó el monitor. Hoy la verdad que es raro ver dos nomás ahí atrás. No está Laura. Laura no está. Laura. La extraño. ¿Ven cómo me mirás? Estaba llena de llagas y aftas. Y aftas. Bueno, sin Laura igual va a ser un pluramón, señores, porque hoy arranca como una sección nueva al final del programa. Una manera de almorzar distinta con los invitados y nada más y nada menos que para estrenarla viene el Pollo Álvarez, señores. Gran invitado para cerrar el programa del día de hoy, que va a ser como Adolfito Cassini. ¿Se acuerdan que era cortito y feliz? Un poco más apretado como carzoncillo de mono. Pero estaremos en dos horas o en torno de todo. Y no es el mono de Arkansas. Mirá, se río, se sintió identificado el mono. Vamos, mono, todavía me pone muy contento cuando vos sos mi camarógrafo, mono. Tu barba, tu sonrisa, me hace feliz. Viene Silvia Freire hoy también. Vamos a hablar de el crónico. ¿Cómo detectar cuando uno tiene una manera mecánica de reaccionar ante cualquier evento? ¿Viste qué pasa? Que uno es inconsciente, está como programado, hace algo que quizás si lo pensara o lo sintiera no lo haría. Pero crónicamente reaccionada de la misma manera ante todo, vamos a ver cómo desarticular eso con Silvia. Va a estar bueno, seguro. Vienen Nancy Boca, Milagro de la Fuente y Fifi Palú. ¿Quiénes en ellas? Meten manos en acción. Nos van a estar contando qué es todo eso. Y están los dos mentirosos de la cocina hoy también. Juancho y Gonzalo vienen a enseñarnos a comer, porque a hacernos, creo. Chorizos de llamas. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Trajeron un chef de Jujuy. Hubieran dicho que venía conmigo, que yo estoy recién llegado de Salta. Trajeron un chef de Jujuy, que va a contar sobre los productos andinos y un montón de cosas. Así que todo está planteado para que sea un programón. Pero hace falta que ingresen ellas. No veo nada, Robert. Vos decís, Houston, Houston, vos decime si hay algo que yo no veo un poco. Tienen que venir ellas a teñir de orado en la mañana. Hoy solamente dos. Falta una. Pero le van a poner toda la guerra de siempre. María Emilia, María Eugenia, María Laura en su casa. ¡La trilliza de oro! ¡Bésame! Como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Yo todo te lo transformo en chacarera. Estuve la noche en la peli. Y yo te lo hago en chacarera. No importa, usted quiere. Toda la noche en chacarera estuve. Es que una vino, señor. ¿No sabés qué linda? Ah, está bueno. Sí, perdón. Perdón, está en la barra. Déjame dar un beso a mi amigo David. Para este momento. Porque en ese momento como que falta uno. Vos bailás, vos bailás. Sí, vos bailás, vos bailás. Sí, está así con las mangas. Dejáles, está así igual, mirá. Ahí está, ahí está. Pensá que una vez lo puse a Lalo acá. O sea, que cuánto mejor. ¿Qué te parece? ¿Cuánto mejor? Nosotros lo tuvimos a... No, 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 perdón. No, 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 pobre. Qué bueno, vos a Lalo y no sos el último aco de Vila un año. Imagínate, la leto. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo les va a todos? Queremos mandar un beso grande a Laurita. Lula de mi corazón estuvo un fin de semana. Lo pasó pésimo, chicos. Yo sé, ustedes saben lo que es tener un hasta. Bueno, ella era... Tenía toda la familia, los bisabuelos, todo. Un espanto. El médico... No podía hablar y lo peor, no podía comer. Por eso agarró y dijo, bueno, hasta luego. No voy a la cama, ya está. Bueno, así que ya el viernes no se sentía bien. Sábado y domingo, terrorífico, un mal humor espantoso. Yo tengo miedo mañana, cuando esté un poco mejor, va a arrasar. Pero no sé con qué arrasar. Hace tres días que no come, pobre. Así que, bueno, solamente tomar licos y le mandamos un beso, Luli, Laurita, de mi corazón. Está muy triste. ¿Por qué? Está muy triste. Vamos a tratar de que él no note tu ausencia. No sé cómo vamos a hacer porque está con su amiga y su hermana. Es importante, es importante. Pero se puede hacer un programa con tu amiga. Algo es algo, algo es algo. Puede hacer un programa con tu amiga y tu hermana. Obvio que se puede, hoy la rompemos. Podemos dar un poquito de garra. ¿Se acuerdan que ustedes en un momento me dejaron a solas con ella? A solas. O sea, que ahora ya se puede, me dejó a solas con ustedes. A solas. Bueno, pero había otra relación, ¿viste? No, no, no. Esto es profesional, señor. Esto es argumentado. Y el novia es un juego. Está protocolado. No pasa absolutamente nada. En la época nuestra, el novia no era un juego. ¿Eh? No era un juego. Acá sí. En la época nuestra era el novia. Igual no me haga hablar. ¿Por qué? No es para. Bueno. A esta altura del partido, lo último que necesito es una novia, señor. Mi querido, mi querido. Bueno, por estas son fugaces. Bueno, las vuelvo a ver, mirá, se nos encendió el monitor, estamos contentos. Así que, ¿viste que no es lo mío verla en vivo que verlo por la pantalla? En la pantalla dan todavía mucho más lindas. ¿Quién las vistió hoy? ¿Quién nos vistió hoy, Coca? Hoy estamos vestidas de pardos. Tenemos tres camisolas divinas, les sombradas. Y si ustedes se fijan, tenemos una guarda de mostrasillas acá en la manga, que es la misma que va abajo. Mirá qué divina. Muy canchera. Yo la tengo en negro. Mirá que linda, ¿ves? Yo me pongo esa, ¿eh? Sí. La de Euge, la tuya no sé. La de Euge, la tuya no. Divina. ¿Quién ya la tiene en blanco? Yo la tengo en blanco. Muy linda. Con la misma guarda, igual. Muy canchera. Y un bordecito en doré. Tiene cosas divinas. Martín, ahí está en Santa Fe y Callao. Muy lindo. Muy linda. Y tenemos accesorios nuevos. Tenemos una billú muy linda. Miren. Qué paqueterita. Ella lo tiene blanco. Y yo lo tengo, fíjate, es negro, según las camisolas. Son de Modalux. ¿Qué queda? La Valle 2260. Un beso enorme. Vamos a ir tirando, como digo yo, de a poquito durante la semana, muchas cosas muy, muy lindas. Muy paquetas, porque se usa mucha piedra al mediodía, a la noche. Señora, usted póngase la piedra que quiera, porque se usa absolutamente todo. Hoy me peinó Johnny, que viene con el pelo remojado, y me peinó Divina. Y después me levantó tempranito. Y me maquilló Leila. ¿Qué dice Leila? ¿Cómo anda Leila? Bien Divina, Leila. Ella durmió anoche en casa. ¿En serio? ¿Por qué? Porque anoche tuvo un evento, no, tuvo teatro. Pará, pará, ya me van a contar eso por video y todo. ¿Ah, sí? Pero me estás salteando, porque hoy es la primera vez que yo estoy recontrainteresado del tiempo. Ah, hoy el tiempo, les cuento. Me lo estás salteando, justo hoy. Les cuento. Me dijo mi hija que volvía al frío. Sí, va a ir bajando la temperatura. Bueno, no, Euge dijo otra cosa. Yo vengo, estoy transpirando como testigo falso. No, no, no. ¿Dónde está? Bueno, disfruta. Déjame hablar. ¿Transpiraba como testigo falso? ¿Transpiraba como salamine la guantera? Déjeme hablar, Pato, porque yo le digo, va a ir bajando la temperatura durante el día. Y mañana va a haber máximas de 17 y 16 grados. ¿Qué va? Hasta el jueves, que también va a ser así. Las mínimas en el conurbano van a ser de 2 y 3 grados. Y llueve. Mañana llueve. Y hay una lluvia. Y hay una lluvia. Hay una lluvia. Está nevando en chapélico en este momento. Va a venir todo ese frío por acá. ¿En chapélico la gente chapa? ¿Cómo? ¿Cómo? Bajo la nieve ni te digo. ¿Cómo? Qué lindo chapar en la nieve. Y les digo una cosa. ¿Chapaste en la nieve alguna vez? No. Esto va a durar hasta el fin de semana. Parece Robocop en la nieve. Ah, ¿por qué? ¿Por qué todo el mundo fantasea hacer cosas en la arena y no en la nieve? La arena 10 veces más incómoda. Porque la nieve hace tanto frío. Pero en la arena estás en bola, hermano. Pero sabés cómo la derretís, la nieve. Pero en la arena estás con un llorcito. Y yo me siento... Y cuando estoy esquillando, Robocop. En este momento en la nieve, cuando sale el sol hace más calor que en la playa. ¿Y cómo haces? Tenés que sacarte esto. Después te sacás las botas. Ya cuando te sacaste todo ya no te da ganas. Estoy hablando de chapar. ¿Y chapar? ¿Cómo se fue a chapar? No le siento. ¿Qué besos? Pero... Una escaricia. Pero si tenés el escafado, tenés el sombrero, tenés la cosa. Sácame todo, se congela la boca. Hay que chapar en la nieve, hay que chapar en todos lados. Bueno, vemos en Río. Les digo, va a estar esto hasta el viernes. ¡Mar de plata! Sábado va a estar inestable. Hasta el sexo, solo chape. Con mucho... Con baja de temperatura. Y recién la semana que viene, el lunes y martes, recién la semana que viene, va a entrar a subir la temperatura y se va a acomodar en el mes de octubre. Porque mañana es el mes de octubre. Empieza primero. Hoy 30 le mando un beso muy grande a mi ahijado. Tengo un ahijado que se llama Urbano. Le mando un beso muy grande. Y vive en el campo. Y vive en el campo. Contra sentido, chavos. Y vive en el campo. Sí, señor Urbano. Y hoy también hay que mandar un saludo a tu yerno, porque es San Jerónimo. Hoy un beso grande a mi yerno, Jerónimo. San Jerónimo. Podríamos preguntar hoy por qué la gente cuando se tira en paracaídas grita, ¡Jerónimo! Yo me voy a tirar en paracaídas, pero no voy a gritar, Jerónimo. ¿Qué vas a tirar? ¡Pato! ¡A puta gente! Pará, pará. Le ponemos fecha a eso, porque ya hablamos mucho y no... No, no, no. De verdad. Me lo están organizando. Cuando tenga la fecha, te lo digo. Lo organizo yo siempre. Si le ponemos fecha... Porque me lo están poniendo para noviembre. Yo, obviamente, quiero calor, no quiero viento, quiero un día agradable. Yo lo hice una vez y la disfruté muchísimo y hice todo. En esa época hacía todo. El paracaídas creo que fue lo último. Desde, no sé, el bungee jumping, a la delta, parapente. Todo lo que te imagines, andar en globo. Todo lo hice. Todo. Con la excusa de las notas. Todas eran notas de porte extremo. Claro, claro. Y el último, creo que fue lo último que hice, fue lo de tirarme de paracaídas. Paracaídas. Y pasó un tiempo y dije, ¿sabes que esas cosas no las volvería a hacer nunca más? Y ahora me está empezando a dar la cara de empezar a... ¿Por qué se te...? No, viste cuando decís, llega un momento de, bueno, loco, creciste, pará de hacer un... Yo tengo esto pendiente y lo iba a hacer a los 60 años, como una amiga mía, Elian, tirarme de paracaídas. Voy a adelantarlo. Igual quedamos bien dos, ¿no? A vos te da miedo, ¿no? Queda bien. No, yo no lo veo ni loca. No, no, no. ¿Cómo me vas a extrañar? Pero hasta te da miedo que vaya a ella. Por supuesto que me da miedo. Porque se te nota en la manera que ninguno ya se te... No, no me gusta, para nada, no me gustan. Esas cosas no me gustan. No, no me voy a tirar ni loca. Bueno, tiene que estar muy segura la que lo hace. Yo cuando hice bungee jumping, bungee jumping, tenés lo que es, ¿no? Sí. Es eso que quedás colgado. Colgado ahí, sí. Bueno. Un horror. Estás ahí. Es como suicidarse sin morir. Porque no tenés paracaídas, no tenés nada. Vos estás atado, pero en el momento no te das cuenta. Y estaba ahí. Y me iba a tirar, me iba a tirar. Entonces, yo en un momento le digo al instructor, le digo, empújame, porque no me voy a tirar. O sea, te da tanto miedo en ese momento. Me dice, no, no te puedo empujar, tiene que ser tu decisión. Bueno, hacía así, me dice, dejáte caer, agarrá las manos. Agarrá, era como una grúa donde me tenía ahí. Dejáte caer y después soltás solo las manos y ya el peso te va a tirar. Ese momento en el que el cuerpo va cayendo, ¿querés volver? No, 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 no. Terrible. Después sí, una vez que tomé confianza, iba ya, uuuh, saltado. Sí, claro. Pero. A nosotros nos pasó algo parecido, pero cuando estuvimos en Nueva Zelanda. Sí. Que había todo este proceso en un restaurante divino que daba vuelta. El más alto de la isla. Nosotros hicimos paso. Paso. Y Marley se quedó con nosotros, Alejandro Divino. Háganlo, háganlo. Nos ponían con el arnés y todo eso. Pero eso es lo que era. ¿Es Marley? ¿Se tiró a alguien? No. Peo. Peito. Buenas tardes, Pato. Te queda muy bien el pelo así. Decíselo a Emilia, que me bardeó muchísimo. Todo el mundo le gusta mi corte de pelo y usted me bardeó. Pero qué cosa, no voy a poder dormir. A mí no me gusta. Y por suerte crece. Esperemos que se mejore Laura. Chicas, qué linda que está. Me encanta lo que llevan puesto. Dice que tengan un buen día. Y lo dice Cris desde Canarias. Bien, Cris. Hola, Pato. Yo ya me anoto para ir al canal el día de tu cumpleaños. Te empecé a hacer souvenirs. Mira, vamos, me van a hacer la fiestita. Cae. Cae. Cae el fin de semana y siempre me pierdo todo. ¿Qué se le regala a una persona con un survenir con 49 o 50? 50. ¿Qué es lo que? Yo te digo que van a hacer una fiesta, Lalo. Si vos me ayudás, lo organizas. ¿Sí? Porque las mujeres de 50 tenemos nuestras cositas que siempre perdemos, que nos dejan de coso. Entonces traemos todo un survenir. Ahora él, a los 50, ¿qué pierde? Su presencia. Si hago una fiesta, vengan. Nada más. Medio raso. Vamos a encontrar algo. Señorita, hermosa, mejorate pronto. Te adoramos. Dicen las mellis. No, perdón. Las mellis son ustedes tan adorables con esas blusas. Lo dice desde España. ¿Quién es esta señorita? Qué lindo don de Toledo, Madrid. Meijas. Ah, hay que saludar. Meijas, meijas. Hoy es el año nuevo, chicos. El año nuevo judío. Ahí está. Hay que saludar. No tenemos nadie que nos sople porque obviamente... Sí, sí, sí. O sea, Ana, ¿cómo se dice exactamente? Lo tenés acá. Ahí lo... Fíjate ahí que queremos saludar especialmente. Tenemos muchísimos amigos, muchísimos amigos que están festejando el año nuevo. Así que un beso enorme, principalmente, bueno, nuestra productora. Sí, vamos a vivir. Le mandamos un beso grande a Vir. A Lara. A todas. A toda, toda nuestra gente divina. Más allá de uno... A la rusa. Yo me prendo en todas las religiones. A la rusa también. Y lo que está bueno es entender también las energías Porque se pueden aprovechar Se habla de nuevos comienzos Hace 5.780 años También viene el día del perdón O sea que es un día para reflexionar Perdonar y perdonarnos Se dice Yanatova que significa Buen Año Y por lo del perdón se dice Hatimatova que significa Buena Inscripción Porque es el momento en el que se pide a Dios Que te vuelva a escribir en su libro Para todo este año Así que está bueno pensarlo como algo que arranca Así que un beso enorme a toda esta gente Y todos nuestros amigos El fin de semana ustedes estuve en Salta Yo estuve cocinando empanadas Estuve en Salta Ahora va a contar que le tocó un tiempo bueno Muy lindo con calor Me estaba salteñizando me volví Estuve fin de semana con nietos Desde el viernes a la noche que salí a comer con ellos Me quedé todo el sábado también Y el domingo Y la verdad que disfruté mucho porque fue un fin de semana Como yo lo había anticipado espectacular La pileta estaba fría Tratamos de estar un poquito al sol Pero hacía mucho calor y el agua estaba muy fría Porque Chacalita venía con fiebre el jueves ¿Se tiraron a la pileta? No No, nos tiramos a la pileta Pero ese domingo Emilia tuvo que salir temprano Salí tan temprano que me dolía el alma Decí que lo hice por mi Johnny Que lo pasó bárbaro Cantó espectacular Richard Marks también divino El ópera era una cosa así Pero claro Con un día y un fin de semana de tanto calor Uno que vive en la zona norte Debe programar a la mañana ¿A qué hora almuerza? Porque tiene que salir temprano Yo lo llamaba a mi marido a las dos y media Tres menos cuarto Estaba jugando prácticas Yo digo Negro Yo me voy Me voy Y Laurita me dice No puedo ir mañana No te entiendo Laura No puedo ir mañana Escribime No pude Entonces yo digo Bueno ya está Me quedo a dormir en lo de coca Pero tenía que salir en mi auto Tres y cuarto del mediodía de la tarde Me fui por la Panamericana Sí Tres y quince ¿Vos estabas durmiendo a esa hora? Quince y treinta Quince y treinta Quince y treinta Yo fui quince y treinta Y toda la gente que estaba en la Panamericana En la ruta tomando mate Que acampan Que es una cosa Es un espectáculo ver a todos Es más espectáculo que ver a mis nietos No saben lo que es Yo pasaba y miraba El que estaba en bicicleta El que estaba con barrilete El que jugaba la pelota Y yo me iba a la ópera ¿Qué hice? Paré en el departamento de Coca Coca Yo no estaba A las once de la noche No perdón Porque no teníamos entrada Estaba todo agotado lo de la ópera Por eso No es que no quise No pude Me hicimos ir Estaba yo sola Estaba todo agotado Y quedé con Clemente Que venía por otro lado En la puerta de la ópera La puerta de la ópera A las seis y media de la tarde No había nadie en la nueve Recorremos por si alguien se engancha recién Que Sonia Z ¿Viene Sonia hoy? No, viene mañana Viene mañana O en telonera de Richard Marx Esto fue muy sorpresivo Porque la verdad que fue rápido El jueves le dijeron Muy cerca de cuando se dio Lo preparó Y el show estuvo Espectacular Pero lo más gracioso Es que cuando yo estoy llegando a Buenos Aires En vez de agarrar por Ilía Agarro por el planetario Emilia ¿Qué estabas pensando? No tardé No, no, no Chicos Toda la República Argentina Estaba en el planetario Tardé más Del planetario A donde vive Coca Que de Pilar Al llegar al planetario Estaba acostumbrada a venir acá Claro Entonces Clemente me dijo Pero Emilia ¿Cómo no seguiste un poquito más? Agarrás Emilia Ustedes no saben lo que era La cantidad de gente Porque es un domingo muy Divino Cola Y cola Bueno y llegaste al teatro Dejaste el auto en la casa Dejo el auto Me tomo un taxi Para ir a la ópera Y llego Y estaba el representante De Amoroso Le mando un beso enorme Estaba ensayando Sonia Porque llegué a seis y media A las siete de la sala Quieren entrar Quieren entrar con Clemente Eugenio Tu yerno Tu futuro yerno Tu futuro yerno Tu futuro yerno Ya no se habla más Del futuro yerno No es yerno Bueno no importa Porque ya hay papel esto No tiene chapa Yo cuando tiene chapa Y lo pone en la puerta Estaba nerviosa la Choni Cuando entraste Nada ¿Por qué? Porque probó sonido Imagínense Probar sonido en el ópera Que el ópera ya es un teatro increíble Choni siempre canta Mucho más en bolices En estadios Teatro, teatro Es la primera Canta en bol Escucha porque tiene dos cucarachas Cómo va a salir Uno está ya con el 80% entero Ya sabido de que va a salir Barajar ¿Qué es lo que le pasó? Sonido increíble Sumen el sonido de Richard Marx Muchas guitarras Sonia cantó con guitarra Tenía un bajista Y además tenía otra guitarra Richard Marx cantó con 14 guitarras Claro el estilo Por eso le dijeron a ella Porque cuando yo vi después Algunas cosas de Richard Marx Yo tengo canciones lentas Pero también hice un poquito de movidas Pero el estilo de Richard Marx Con guitarra Claro, era el estilo Un poquito de A ver ahí medio que De Choni A ver si podemos ver un poco De lo que A ver Porque mañana Mañana el Choni venía Esto pasaba ayer A nosotros no nos importa Richard Marx Porque después ¿Qué pasó esto? ¿Quién sos Richard Marx? Cuando termina Lo importante es Sonia Z A ver vemos un poquito A ver si está Ayer me está camarín Camarines Estamos en camarines Estamos en Ya terminó Ya terminó de ensayar Hola Benito Ya estamos Ya salimos Todos acá No puedo creer que esté en camarines Yo de ella No puedo creer No puedo creer Bueno ya ensayó Así que ya les muestro después Bye bye Acá estamos entrando El escenario es impresionante Ahí vamos Ahí entramos Domingo Siento Domingo Domingo De dolor Quiero estar con Déjate De caer Déjate De caer Por lo que Alguna vez Te hizo bailar No somos vos No somos vos No soy yo Somos los no Así Te olvido del pasado Olvido de tu nombre Porque Me siento bien Cuando salgo a bailar Quisiera ser Que te duela más buscar Que cueste Encontrar La verdad Tus ojos De la luz Me enseñan A mirar No nos voy a acertar Me pregunto Si todo lo que hicimos Nos trajo Hasta acá Bravo No, 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 no Y ahí agradece Agradece a los músicos Agradece a mamá Y a papá Porque dice Mamá que está ahí Firmando Un amor Una genia ¿Hizo la Britney Al final no? No No, vos sabés Que no Debe hacerlo Estuvo 45 minutos Esto terminó 8 menos Cuarto Y Richard Marx Recién salió 8 y media Después el Presidente se sentó La bombilla Me dijo Que lástima Porque Porque tardó La gente No es puntual En este país Entonces Hasta que no está Todo el mundo Sentado Estaba Estaba toda la pullman Que estaban entrando Pero entraron 8 y media Cuando empezó a cantar Richard Marx Entonces la gente Estaba incómoda Dijo Yo si hubiera sabido La dejo dos temas Igual hizo 45 minutos Ay no chico Yo le decía Emilia Emilia No te emocionaste Porque yo recién Me estaba pasando Porque Emilia Iba pasando muy poquito Pero claro Como estaban en el teatro No le bajaban los videos Lo bajaron recién las 10 Entonces de repente De repente vi toda la canción Y era el último Y yo lo vi recién Y me emocioné Y yo le decía ¿Cómo pudiste? No, no Porque si lloraba No podía ni oír Ni filmar Ni ver Así que no Me puse la tela Viste de actriz Y dije nada Porque la verdad Emocionante Sí, la verdad Es una experiencia Le mandamos un abrazo Mañana va a venir Seguramente nos va a contar Ella cómo lo vivió Hola chicos No lo puedo creer Mientras ustedes dicen En el sur nieva Acá en Tucumán Esperamos 39 grados De máxima Para el infarto Vamos para allá Desde Tucumán Vamos para allá Que grosa la Choni La rompe Chicas están divinas Hoy con esas blusas Dijiste tenemos Tres blusas divinas Te falta tu hermana La nombrás igual Es verdad Yo me di cuenta Dije tres o dos Ay la costumbre Es así Es así Son tres siempre La costumbre Además Lago es una genia Nos está hablando por YouTube Obvio Arranca la República Separatista de Laura En este momento Claro Si no puede hablar Empieza con los deditos Ahora me voy a meter En YouTube Para ver Si estás viendo YouTube Recordá que allí Hay una ventana paralela Donde podés chatear Decirle todo Ahora me meto Y leo los mensajes Que más Que más Tengo por acá Hola Está lloviendo en floresta Dice Esta semana Es mi cumpleaños Y está pensando un deseo Bien Me gustó los que pensaron Los deseos A ver si se cumplen todavía Mi internet es mortal Desde donde estoy Pato Pero bueno Para mí está bueno Seguirte Besos a los tres Dicen acá Que andás a ver Donde estarán mirándonos Son seres maravillosos Llenos de luz Gracias por las mañanas Divertidas y llenas de información Dice Ale la ronca Ale la ronca La ronca Debe hablar como ¿Sabes con quién estuve? Como Graciela Borges ¿Sabes con quién estuve? Con Mr. Potatoes Eh, Potatoes Que hizo todo el cat Madame Papin Madame Papin Era como si lo hubiera sacado El viernes del programa Y la hubiera puesto ayer Estaba exactamente igual Vestida igual Todo igual Un amor Un amor Porque él es vegano Comió todo comida vegana Y absolutamente Sonia le preguntaron Si quería comer otra cosa Sonia dijo No para nada Que me dé vegano Que a ella le encanta También No es vegana Pero la comida es riquísima Y tomó muchos jugos Muchos licuados Y agua mineral Él en un momento dado Tomó ¿Cómo se llama el trago ese? Que es abiertito Con una oliva Con una aceituna Ah, el Martini Tomó muy Pero muy poquito Pero Martini algo Le dicen cuando le clavan La aceituna Martini es seco Exacto Y tomó muy poquito Él durante la Pero sí Porque ya se había pedado Antes de entrar Contar Y vos sabés que en un momento dado Cuando empieza a cantar Estaba por la mitad de la canción Y dice Y está mi mujer Que me está Porque tiene Dice Muy mal español Mi español es caca Dijo Toda la gente se volvió loca ¿Por qué? Porque está casado con Daisy Fuentes Con Daisy Fuentes Y estaba Daisy Fuentes Salió un amor Daisy Fuentes De por atrás ¿Por qué me suena? Porque era la mujer La novia de Luis Miguel Miguel Ah, era la presentadora La presentadora Las primeras Bueno Le gustan los cantantes Vive de Daisy Fuentes Te voy a decir Sí Le gustan los cantantes Si es jovencísima Bueno, de alguna manera de decir Está grande Es una chica No, mirá Vos sabés que No, no, no Es más chica Porque él tiene 56 Todavía no tiene 50 No tiene 50 todavía Daisy Fuentes Divina amorosa Saludó la gente La fan Se volvieron loca Con Daisy Y después salía Era la que estaba filmando Un amor de persona Él en un momento dado Agarró el sintetizador Y piano Y empezó a cantar canciones Because your kiss Your kiss Y empezó a cantar otra Y empezó a cantar John Lennon Y la gente se quedó Y dice Bueno, dice Déjenme cantar algo Que a mí también me gusta cantar Hace 50 años He cantado la misma canción Y con demás Se mandó así De los que a él Hola, Emilia Euge y Pato Festejamos el 15 De mi nieta Brisa Les deseo que tenga Una vida muy feliz En la fiesta Pasaron el feliz cumple Que ustedes le grabaron Así que mírenla Como estaba A ver, mostrame la A ver, Mauricia Ayúdame Dámme los anteojos Así los veo Sí, qué calor hace ¿Lalo? ¿Prendieron el aire o no? ¡Apa! ¿Está muy bien o no? Miércoles Con las zapatillas Típico que en el 15 Para el baile 15 años Las novias se sacan los zapatos También Les mando un beso para la 3 Están muy lindos Dice María del Mar Voy a pensar preguntas para hacerle Porque a mí me gusta preguntar Sí, María del Mar Es de Córdoba Es tal cual Mar del Plata Está lloviendo sin parar de anoche Lo mismo en general Por el redón Dice que se mejore Laurita Eso es para todo Me gusta que la gente Nos den parte Me tiene la gica No, porque aparte Ves en la provincia de Buenos Aires Y de la mitad para abajo Hay toda la lluvia Y del mitad para arriba Que todavía estamos nosotros Todavía está entrando El ceferente Llueve en la luz Y estoy mirando el programa apurado Porque me enteré que duro No dura menos Claro, estamos todos Hay como una cosa Hay como una cosa Y es verdad Lo bueno es que la parte De Fair Prensa Dura mucho menos ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido Bienvenido Bueno Muchas gracias Hasta luego Bien, seguimos con los mensajes Vamos al corte Ya viene el pollo Rapidito Rapidito Es hasta la una Es una rapidita Nos vamos a comer Ahora estaría bueno Que se vaya Porque aún quiere Hay que hablar Para que se vaya Yo quiero que me Le voy a preguntar Más que de espectáculo No, me siguen pagando Todo Mirá que se va en octubre Lo vas a extrañar Se va dos semanas A los pelis ¿A dónde? ¿Lo voy a extrañar? Ah, pensé arriba Mirá, es como que te digan No, no quiero decir nada Ay, dígame una cosa ¿Quién lo va a extrañar? No, a ver Dígame una cosa Trajo algo de espectáculo Buen día Sí, traje de espectáculo Y traje un poquito de todo Vamos a empezar el sábado Rápido, rápido Recuerde que hay poco tiempo Rápido Y emita el ritmo Vamos, vamos Mira que voy rápido Me dijeron que estire Pero voy rápido Sí, usted va No importa Ay, qué cargilloso ¿Quién le dijo que estire? Bueno, hable con él Mire ¿Eh? ¿Ve? ¿Ve? Estiramos nosotros después Viene la cocina Una cosa interesante Bueno Contame Bueno, empecemos Empecemos con una noticia Una noticia fea El sábado falleció Uno de los cantautores Más famosos de México Y del mundo entero José 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 A los 71 años Jovencísimo Era joven Jovencísimo Lo que pasa es que tuvo una vida Que nada fácil No, pero se murió Dos veces ¿Cómo dos veces? No, no, José Yo soy José también José Ah, bueno Pero se murió una enfermedad Se murió una enfermedad Sí, estuvo Páncreas Claro, exactamente Él hacía dos años Que estaba internado en Miami Sí Sí Y la verdad que fue Un cantautor ¿Cómo le decía? El príncipe de la canción El príncipe de la canción ¿Por qué? Era el príncipe Era un apodo Que le habían puesto En la ciudad de México Donde él era oriundo Inclusive te digo más Miles de cantantes Han cantado canciones De él Inclusive Julio Iglesias Sí, señor Ha hecho una versión De la nave del olvido Sí, señor Sí, él ha ganado La nave del olvido Era de él La nave del olvido Era de él La nave del olvido Sí, la nave del olvido José José Bueno, o sea En realidad No, es otra cosa No, es otra Yo la cantaba No, es otra Se llama igual Pero no es esa No, no, no Era otra canción Era una romántica Una melodía Si el musicalizador la tiene Se va a dar cuenta cuál es Sí, era una romántica Enseguida Sí, Julio hizo una versión Porque la cantaba La nave del olvido La cantaba un ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Este No, no, no Él no cantaba La que le hizo famoso No fue José José Sino que la hizo famoso Otro cantante Ahora me voy a acordar ¿Quién era? La primera fue Mirta Pérez Que es una cantante venezolana Que ella ganó El festival de la canción Creo que la OTI Y cantó esa canción Lo que pasa es que Mirta Pérez Yo fui jurado de la OTI La venezolana No pudo entrar a México Porque lo grabó José José Y reventó todo con esto Ah, ok En el año 1965 Fue el primer simple Porque viste que eran simples Sí Que se grababan Bueno Simples, sí Cientos de cantantes Han grabado canciones de él Inclusive Christian Castro Hace tres años atrás Grabó dos CDs Que se llama Homenaje al Príncipe Tributo al Príncipe Con todas las canciones De José Inclusive Está el mismo sábado Maluma Maluma En su Instagram Grabó O sea Subió un pedacito De una canción Que se llama El Triste Lo que ahora Hace dos horas Nos venimos a enterar Él estaba con una hija Él tiene Dos Tres hijos Dos mujeres Y un varón Él estaba en Miami Con su hija mayor Que fue Es lo que llueve Que estuvo Sí, empezó a llover Está lloviendo Acá Sí Que los dos años de enfermedad Estuvo con él Entre los hermanos Estaban peleados Y la hermana mayor No dejaba que sus otros hijos Lo vieran Ahora Ellos viajaron De México a Miami Después de la noticia Y no estarían encontrando Escuchen esto Porque es terrible El cadáver Es verdad Del propio padre Lo están buscando Por todos Las casas velatorias De Miami Acá hay un tema De herencia Obviamente Total Porque hay mucha plata Entre medio Mucho derecho de autor Pero Ni siquiera encuentran Un registro De que él Esté muerto Y la hija menor Dijo que Duda Duda de que realmente Esté muerto ¡Epa! Sí, sí, sí Salió anoche En la Sí, oíme una cosa Pero no debe estar Él se murió en un hospital Él se murió en un hospital Viste Hay necesidad ¿Viste? No me subís acá Para escuchar a Cuando vos te morís En un hospital Hay muchos trámites Hay muchas cosas Donde no sale el cadáver Generalmente No te lo dejan salir Hasta que no venga Alguien a recordar En Instagram Hay una cosa Que publicó Lucía Galán Y Joaquín Que cantaron una canción Muy linda De José José Lo que pasa es que En esa época Hace veintipico de años No teníamos la posibilidad Como hay ahora De ver todos los videos Gratis por una plataforma Antes teníamos que Además no se hacían los videos Tenías que escuchar el tema Así que no sabía Que habían grabado Con José José También ellos Sí, sí Sí, te digo que La mayoría de los cantantes Han hecho cosas Muy bien Así que Bueno Bien Este o no Este o no muerto Digo Su obra va a continuar Porque seguramente Otros cantantes Van a cantar sus canciones Y digo que sí Porque si la propia hija Duda de que esté muerto Ponga un manto de piedad Ya está Qué sé yo Qué vamos a hacer Mañana ampliaremos Gracias Desde Tenerife Los sigo Dice Los abrazo Y los amo Crecí con ustedes Chicas A mí cuando estuvieron En Venezuela En los 70 Eran más Los queridos del demonio Yo era una Yiquilina Y ahora sigo igual La sigo porque No paro de reírme Con ustedes Les mando un abrazo Grande Raquel En Tenerife Muy bien Peso grande Antes que termine Estamos indignados Porque el programa Dura una hora menos Cero explicación A los televidentes Fieles Que nos va a faltar Una hora De nuestras vidas Se están organizando Marchas De repudio En la cela Ahí lo juntamos Todos En el congreso Acá hablando de juntada Perdón Fera Hablando de juntada Esto es así Pero tú Empezó el programa ¿Cuántas veces cambiamos? O sea Mañana lo dan dos horas más Mañana lo dan menos Media Estamos acá Estamos afuera El programa aleatorio Lo importante es que estemos Exacto Acá lo divertido Es que nosotros No nos aburrimos Sea a la una A las dos A las once Once menos Pero hablando de todo Ustedes no saben La multitud que tuvimos El viernes Cuando fui a visitar A mis sobrinos Porque llegaron mis trillizos Tenemos un video después Subí un video En nuestra plataforma En Instagram Ustedes no saben Imposible reconocerlos Tienen nueve meses No, tienen un mes y medio No saben lo que nos hemos divertido La llevamos a la vieja Mamá en dos minutos hizo Felicita a Margarita y a Agustín No mamá Por favor No seas así El nene es más fácil De reconocer El gordito mucho más fácil Pero después hay un video Que subimos si querés subir Porque fue genial Ahora lo buscamos entonces Lo reprodujimos Apurece que tenemos poco tiempo Se viene fea la lluvia De San Pedro Ya empecé a correr Los muebles en Gleu Dice Susana En la galería Terrible Bueno Hablando de bebés El que va a tener otro bebé más Es Rodrigo de la Serna Ah, no sabía que tenía uno Rodrigo de la Serna Con su bebé No sabía que tenía uno ¿Quién? Sí Tiene dos Ah, es el tercero Uno del primer matrimonio El primer matrimonio Sí Con Erika Rivas Miranda Se llama la nena Y tiene además Hace poquito Fue papá en España En febrero Porque él estaba Una mirinda Ay Mirinda Miranda Qué rica Yo la tengo ahí ¿Existe todavía? Sí Sí señor Mirinda Mirá qué bueno Hace siete meses fue Claro fue papá En España En febrero Siete, ocho meses Y ahora bueno Está embarazada De nuevo la mujer Bueno me alegro Qué manera de procrear En su cuenta de Instagram Me parece bárbaro Esa panza Esa panza De hace siete No, no No, no No porque si no Es uno atrás del otro Ya demasiado Bueno es como Acále no prensa Porque yo soy un estudiante Me creo todo lo que usted dice No, bueno Esa panza es de la anterior Ah bien No es como Carlos Baute Viste Carlos Baute Tiene uno cada once meses El español El venezolano Ah sí Pero te va cambiando la mujer No la misma mujer Divina Cada vez más fácil Divina Buenísimo Felicidades Pueden estar embarazadas Porque acá pobre mujer Qué trabajo Digo Claro Demasiado seguido Pobre mujer No Si vos hubieras visto El otro día el viernes Cuando fuimos con los trillizos No sabés No le daban las manos Genial Claro Y todavía no caminan Y todavía no caminan Bueno No sé si no es mucho Tras de golpe Yo creo que es mejor Porque tenés el mismo horario Para todos La misma comida para todos ¿Estamos de acuerdo Que Rodrigo de la Zona Es el mejor actor argentino Lejos? No Señor ¿No está de acuerdo? Bueno no A mí me hubo varios Ricardo me hubo Ricardo Darín me encanta Brandoni me encanta Oscar Martínez Me encanta ¿Sabés quién? Es Baraglia Me encanta A todos les pasa el trapo de la zona Para mí Para mí Yo considero que es muy buen actor Pero tenemos una camada De actores Increíble Bueno Repasando toda la carrera Opinión Lo versátil Las distintas cosas que hizo Está bien Puede ser Bueno ahora sigue en España Todavía le queda mucho por delante Ahora está Obvio Compartándolo con los más grandes Obvio A mí me gusta también Así que seguramente Este nuevo bebé Nacerá en España Seguramente Muy bien Tal vez ¿Tiene algo más? Sí Tengo algo más Sigamos hablando de hijos ¿De hijos? Pero de hijos que de golpe De la noche a la mañana Se hicieron multimillonarios Camilín ¿Eh? Sí Camilín ¿Quién es Camilín? Camilín Que ya tiene 37 años Es el hijo de Camilo Sexto Ah Que tuvo con una fan Bueno finalmente se abrió el Testamento ¿Con una fan? Sí Con una fan ¿Y que le heredó todo? Un romance fugaz Con una fan Sí Se abrió un testamento Fernando A ver Yo no quiero ser malo Porque No quiero ser malo Pero digo La única vez Y la fue a pegar No le creamos ¿Eh? ¿Quién le dijo que es la única vez? ¿Por qué siempre tiene que estar? No le creamos Se atrasa Ojo Ojo No, no atraso Pero bueno Ojo No importa Fue con una fan Un buen reloj biológico Orneira se llamaba la señora El señor ya tiene 37 años De Camilín no tiene nada pero resulta que va a heredar ocho millones de euros. ¿Perdón? Escuché, ocho millones de euros. ¡Más tanta plata, Camilo! Más 200.000 euros. ¿Cómo le decía la mamá de Camilo? No sé. ¿Más qué? No sea malo, no sea malo. A ver, espere, que me pierdo con los números. A ver, esto realmente... A ver, ocho millones... Espera, estas cifras son pornográficas. Ocho millones de euros de herencia más 200.000 euros de derechos de autor mensuales más tres casas que están valuadas en... Andá a saber cuántos millones de euros. A mí me impresionan los 200.000 euros mensuales que le van a tocar. No, a mí me impresionan los 8 millones de euros todo en la mano. Bueno, pero los 8 millones por ahí, pero los 200 que además te vengan todos los meses... Chicos, tanta plata tenía, Camilo. Con tanta plata. ¿Tanta plata? ¿Dónde gastás? Es que no, es imposible gastarla, Pato. Dame la va a saber cómo se gasta. Pato no sabía que tenía tanta plata. A ver... No, los derechos de autor... No, pero un... Pero 8 millones de euros... Bueno. Miércoles. Bueno, imagínese la plata que debe tener... ¿Hay cuando se murió José José que estás hablando? Sí, ahí cuando se nos vaya a Julio vamos a ver. Hay una foto que pusieron los Pimpinela que está... El muy grande es el interior. José José, Rocio... En el interior del banco. En el cielo. Un buen intestino del banco. Bueno. Además, otra cosa. Si lo pones en el banco, solamente con el interés viviendo. Ahora, chicos, perdón. Fernando, estás diciendo que todo eso lo heredó él, el hijo. El único hijo. Ah, bueno, pero... Porque se abrió el testamento. Bueno, claro. Y él, imagínate, el chico que no pudo viajar a tiempo para ver a su papá porque no tenía plata para viajar en avión. Pobre. Bueno. ¡Qué paradoja! Ahora te vas a comprar uno, papito. Te compras uno y llevan. Pero fíjate, Camilo Sexto. Camilo Sexto podría haber puesto su fortuna a otra persona. Y, sin embargo, se lo puso a su hijo. No, bueno, pero... Sí, en un... Era buen tipo, odio. Bueno, qué sé yo, no sé. No sé mi hijo. Igual, de todas maneras, creo que la ley los apaña porque la mitad heredan los hijos al no tener una concubina. Sí. Así que por ahí... O, ¿sabes? La mitad, ¿sabes? Yo no sé si recibiré algo la madre del chico. Yo creo que no. No, porque no. Alcanza para todo. Podrían darme algo a mí. Y a mí ni te digo. Ya está. No se peleen. O sea, que llámalo a ver si quiere producir este programa. Además, sí, que nos da una hora más. No, seguro, sí. Alguien que quiera producir este programa lo primero que hace es echarte. No importa, no importa. No pidas eso. Acá lo importante es cómo se lleva el hijo con la madre. Porque el hijo le puede tirar algo a la madre. Bueno, hablemos de espectáculo. A ver. O sea, pero igualmente es un señor de 27 años. Bueno, sigamos, a ver. Buen día, soy Marisa de Rosario. Ustedes lo hicieron mis accesorios de Zahaba. Sí. Las adoro, dice Patito. Divina. Es verdad. Un ingenio. Bueno, hola, Pato, soy Piti, la numeróloga. Ah, no. Piti, la numeróloga. Pero no estoy con un cambio para octubre. ¿Sería el de horario? Dice, no. Era que venían dos personas. No es cierto, dijo. Pero dijo un cambio. Ah, no, no. Todo hay que encontrarle la vuelta. Que venga de vuelta y lo diga. Yo ya me había olvidado. Pato y Tris, ¿y qué le pasó a Laura? Laurita, el viernes ya se fue bastante molesta. Tiene muchas aftas en la boca. Imagínense que no podía hablar. Está allí todo el tiempo. Está medicada. Mañana, si Dios quiere, dijo que estaba mucho mejor. Pero pasó un fin de semana de terror. De terror, de terror. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablemos un poco de televisión. De la televisión de ayer. Pero usted no tiene... Yo tengo un embarazo también. A ver, dígalo. De Ricky Martin con su marido. Sí, eso lo iba a decir mañana, pero no importa. Dígalo. ¿Cómo estaba de embarazo? ¿Eh? ¿Cómo estaba embarazado? Ya sabes que mañana no venís. No, no, no. Como estaba embarazado, yo le mando un beso grande a Ricky. Sí, él dijo que iba a agrandar la familia. ¿No ingresó a Lucía ahora? Sí, bueno, pero anunció que estaban embarazados de vuelta con su marido. Anunciaron en un premio. En una conferencia de prensa, sí. No, en un premio. Ah, en un premio, sí. Sí, sí, le estaban dando un premio. Tiene mucha barba, no me gustó. ¿No? Miren, Ricky Martin. Me gusta cuando tiene poquita... Es muy peluda la boca. Ay, pero es un amor, es divino, divino. Lo amo a Ricky Martin. Bueno. Y anunció que están embarazados. ¿Veis que le va a dar como está hablando de embarazos? Sí, no, no. Bueno, no importa lo decimos ahora. ¿Veis que están embarazados de vuelta? Y que él volvió a repetir que le gustan las familias numerosas. Sí, lo dijo. Así que va a tener parra. Ay, qué amor, qué amor. Me parece muy bien. Así que este ya sería el cuarto. El cuarto. Tienen los gemelos, la nena y este hay que ver. Capaz que viene una mujer. Son dos y dos. Ahí está, Ricky, mirá con el marido. Bueno, ahí está. Sí, mostrando la casa. Porque el marido es coleccionista de arte y tiene mucha, es de, y también es profesión de, creo que es de, licenciado en decoración, licenciado, entonces. Igual ahí no tiene mucha barba. Igual ahí no tiene mucha barba. Cuando hizo el anuncio del bebé, que lo hizo el sábado. No me gustó, no me desagradó, está bárbaro. Bueno, ¿qué pasó? Él estaba, bueno, domingo en la televisión. A ver, ayer estuvo, primero la Nata no hizo su programa, como estaba previsto, porque primero iba a hacer una entrevista, iba a grabar una entrevista con el presidente Mauricio Macri y no se pudo hacer por su problema. Estaba en las marchas. Sí, pero además por su problema de salud. Debe estar re dolorido. Sí. Con la espalda, ¿eh? Y el médico le dijo, stop, no se mueva de la cama, siga ahí, obviamente hoy no hace la radio, mañana tampoco, el miércoles no se sabe. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, Susana Jiménez finalmente tuvo en su... que ahí se descubrió todo, que era toda una gran payasada, lo de me caso, no me caso, rifo el vestido, qué sé yo, burlando con... Bárbara. Con Barbie. Estuvieron juntos en el living. Estuvieron juntos en el living, así que bueno, claramente todo esto era como para llamar la atención. Ah, no se va a enterar, ¿no? Afuera, no. Y por otro lado, lo que sí volvió finalmente a la televisión... Ah, me aburro. Después, después, después de 18 años volvió a la televisión pinking. Ah, mira, 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 bien internet. En la televisión pública, después de 18 años con memorias desordenadas. Sí, lo vi. En principio lo que se hizo fue pasar todo un raconto... De su vida profesional. Obviamente no faltó la imagen donde ella pasa de la televisión color, de la televisión blanco y negro al color. La señora de la televisión. Claro. Ella estuvo acompañada por Cari Araujo. Es su sobrina. Sí, que es su sobrina, que además es la hija del productor del programa. Ah, mira vos, qué bueno. Es un ex cuñado. Exactamente. El programa obviamente no va en vivo. Ahí está y estamos viendo algunas imágenes del regreso de Pinky después de 18 años a la televisión. La verdad, en un momento dado ella dijo, no me imaginé esto ahora. Exactamente. Lo necesitaba y hasta que no lo vivo digo, ¿cómo me perdí todo esto? Exactamente. Y también dijo por ahí, es como, ella siente como que se está despidiendo de los medios porque ya se ve como grande. Pero bueno, me parece que acá hay Pinky para rato. Y su primer invitado, ¿quién fue? Raúl Lavier. Raúl Lavier, que fue su compañero durante muchos años. Padre de sus hijos. Y el papá de sus hijos. Decime una cosa. Muy buena audiencia. Muy buena audiencia. Para la televisión pública, entre 1,1 y 1,2 es muchísimo. ¿Y cómo estaba ella, la chica, la sobrina? Pues estaba bastante emocionada. Sí, bastante emocionada. Lo que pasa es que, claro. Esa chica de Raquel. La misma Pinky estaba emocionada. El programa no fue en vivo, el programa se graba. Me parece muy bien. Por una cuestión de técnica y una cuestión de ella. De comodidad para ella, totalmente. Totalmente. Porque es a las 10 de la noche, un domingo. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto duró el programa? Una hora y media. Una hora y media. Sí. Muy bien. Así que, bueno, a partir de ya de este domingo. ¿Son todos los sábados? Todos los domingos. Todos los sábados. Los sábados. Ah, los sábados. ¿Con Mirta? Con Mirta. Con Mirta y con PH. No, porque no empieza a las 10. Sí, pero Mirta termina a 10 y media. Ah, perfecto. O sea, agarran un pedacito. Ajá. Bien, Mirta, ayúdame, negro. Fíjate, me metí un ratito en YouTube y están allí hablando todos con Laura. Le mandamos un saludo grande a Laura. Mirá. Eh, Lula, tu nieto, tengo que ir al programa. Dice, sí, cuando vuelvan, acá está. Ahí le van a charlar, hola, Laurita, te extraño, sos el cascabel del programa. Le dicen, che, ¿por qué se corta? Yo voy a hablar con los directivos para que no se corte. ¿Qué dice? Laura dice eso, Laura. Mira, hola, acá estoy en casa sin poder hablar con las aptas. Dice, todos le van, mirá, todos me metí, bueno, todos le van preguntando cosas. Dice, está ahí, haciendo un programa paralelo en YouTube. Sí, se corta, pero bueno, también se corta en lo internacional, qué sé yo. Es increíble. Así que están todos ahí. Qué gracioso. Mira, dice, Laura, el problema es la transmisión del canal. Sí, qué sé yo, bueno, están a pleno. Yo, mirá, 500.000 mensajes. ¿Querés chatear con Laura? Metete ahí en YouTube, poné que hace Tavo Vivo. En directo. Poné ahí el programa y todos van chateando por ahí. Hay alguien que me dice, Pato, no lo trate mal a Fer Prensa, es mal profesional, pero buena persona. Eso no es tan duda, eso no es tan duda. Yo lo quiero. Termina el programa y todo bien, buena onda, pero al aire hay que decirlo. Es increíble. O sea, ¿es parte del trabajo esto, no? Bueno, otra. ¿Usted quiere que lo entreviste y le saque lo que no le sacó nunca a nadie? ¡Opa! ¿Se pone en aviación? ¿Me entrevistaste una vez? Sí. ¿Está pavada la luta? No, está bien. Bueno, no, está bien. Para no meter los líos. Para no meter los líos. No hay posibilidad de que me metas en ningún lío. Bueno, 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 lo sé. ¿Sabés cosas ocultas, Miguel? ¿Eh? ¿Cómo puedo ver, Pa? Imposible, porque no tengo nada. Todo el mundo tiene archivo. Dice todo. No resisto cualquier archivo. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a traer? Deme una semana que busquen el archivo de perfil. ¡Salí de ahí, maravilla! Bueno, no sé, no hay archivo, pero aquí puede haber cosas. No, pero yo no tengo problema. No, no, nada tengo. No, pero, a ver, nada jodido, pero alguna cosa que a usted no le guste recordar o no sepa o no se acuerde. No me gusta... A ver, hay una cosa. El otro día María José de Mare, el viernes, yo esto no lo iba a comentar porque me parece que no es la onda del programa, pero es una señora grande. Sí. Y en un momento me dijo el papá, Luca de Mare, director de cine. Señor famoso. Bueno, y dijo, a los 15 años yo estaba haciendo una película que dirigía mi papá y el actor protagónico que mi mismo viejo había contratado me acosaba dentro del camarín. Y yo con 15 años. O sea, que el acosador era encima pago por el padre. Dice, mi papá nunca se enteró porque mi papá lo mataba si se enteraba. Y además que se arruinaba la película, se arruinaba todo. Es fuerte. Vamos a la pausa. Es fuerte. ¿Algo más? No. Muy bien, terminó. Correcto. Fantástico. Vamos a este lugar, pero bueno. Vamos a la pausa, 12 minutos. La pausa, claramente. Ahí era hora chorizo. Un programa más corto, es verdad. Ahí ya había hora chorizo. Son Juancho y González van a hacer chorizo de carne de llama. Y hay un chef de Jujuy con el que vamos a hablar de. Es rica. Mirá cómo están ahí. Es sobre los productos andinos. Ya está Silvia Freire por ahí preparada para hablar del crónico. Muy mona. Vamos a detectar esa máquina de reaccionar que tenemos ante las cosas que nos pasan. Están las chicas de Manos en Acción, también la vi a todas por allí. No es invitado el día de hoy, es el pollo de Álvarez Corrientes, miramos una sección nueva del programa. Bueno, cambia mucho, pero sí distinta escenografía. Pausa. Y más mañana nuestra. Ya venimos. Bien, señores, aquí estamos. Hay mucha gente mandando mensajitos. Agradezco a todos los que están. Acá una me dice, che, qué mala es tu actitud. Lo tratás mal a... Es exagerado. Obviamente que eso, Golonda, jamás lo haría así si fuese real. Es más, son novios. No, claro, sí. Son novios. Es con él. No, pero alguien me puso acá y le acalé. Le digo, es chico, bueno, gracias por aclararlo. Soy fanática de ustedes, bueno, gracias por contestar. Che, por favor, ¿podrían pasar a los trillizos? Me dice alguien acá, que se quedó enganchada con que... Te acordás que nosotros en algún momento habíamos tenido como la fantasía de que sean tres mujeres y que sean como una especie de herederas. Sí. ¿No? Pero en este caso no son. Hay un machito ahí. Recordale rápido, si hay alguien que se enganchó recién, cuál es la relación exacta familiar. Es exactamente hijos del hermano menor de mi marido. Mi marido son siete varones, Clemente, y el último es Agustín. Agustín fue papá. O sea, son sobrinos políticos tuyos. Son sobrinos políticos, pero directos míos de mi marido. Son trillizos, o sea, sobrinos de la trilliza de ahora son trillizos. Mirá, primeros videitos no vimos todavía, ¿no? Tardes ya voy, en una tarde cuarentena. Y chicas, llegaron mis sobrinos. Qué cosa más divina, estos trillillos tan divinos. Es increíble, ¿no? Ahora, mirá, mirá, mirá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Felicitas? ¿Margarita? ¿Viste lo que son? No, 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 no. Imagínate cuando... Ahí está, ¿eh? Ahí está. Imagínate cuando se despierten las fieras esas. Increíble, ¿no? Que salgan sobrinos de la trilliza de oro, trillizos también. Hay una herencia ahí en algún lugar. Y bueno, la experiencia... ¿Y la vieja? ¿Y la vieja sabaleta? La vieja me impresionó porque cuando los vio dijo... Impresionante. Bien, señores, ya está nuestro living en la niña Silvia Freire. Vamos a estar con ellos. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Como cada vez que viene, se pone... Preciados a ustedes también. Miren cómo están ahí resaltadas. Esas botas. Estamos así como ya en una cosa estampada. 37. Bueno, después te las dejo. ¿Son 36? Son 36. Ay, a mí no me entran. Ay, mi amor, y menos ahora vos, cuidadito. Divino. Cuidadito con tu pie. Bien, leía un poquito sobre lo que vas a hablar, esta cosa de el crónico. ¿A qué le llamás el crónico? Sí. Sobre todo con esto de la mecánica de reaccionar, lo que me gustó. El crónico es detectar esta reacción mecánica. Hay gente que para lo que sea que esté pasando ahí afuera, un evento se presenta, esa persona llora, o despierta ira, o da un portazo y se va. Cada una de esas reacciones nos define. Es muy interesante la información que uno puede recibir cuando se observa y dice, esperá, porque siempre que pasa algo yo termino llorando, pero vos no. No, ¿por qué él no llora cuando le pasa algo? Cuando le pasa lo mismo. ¿Y por qué aquella da un portazo y se va? Me encanta el ejemplo de quiebra, el lugar donde trabajamos, cancelo, y nos indemnizan. Y vos decís, ¿yo qué voy a hacer con esta indemnización si siempre trabajé en esta empresa y no sé hacer nada? Ah, sí, me voy a Europa, me la patino cuando vuelva, veré. Y yo digo, ya sé lo que voy a hacer, aprovecho para poner una huertita, voy a invertir y voy a poner una huerta que siempre quise dedicarme a esto. Fíjate que para mí es motivo de la alegría, para vos es motivo de, bueno, aprovecho y tengo una oportunidad y hay gente que se abate, se suicida, se deprime. Entonces, ¿de qué depende? De mí. No depende del evento. Es muy importante saber, entonces, que esto que me pasa depende de mí. Porque ya le quito el poder al evento, a la circunstancia, al otro. Esto me pasa porque mirá lo que me hizo. No, no, no me pasa porque mirá lo que me hizo. Hay un maestro del curso de milagros que dice, yo no me emborracho porque mi madre me dejó, no me emborracho porque mi padre me violó, me emborracho porque tomó alcohol. Mi amor, es simple. Voy a pasarme la misma y yo no reaccionar de esa manera. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno toma esa responsabilidad? Que para mí tendría que tener una HD, la habilidad para responder por algo. ¿Qué pasa cuando tomo? Me alejo de los demás, de echarte la culpa a vos, al gobierno, al frío, justo que se largó a llover, mirá lo que me pasó. Y resulta que hay gente que se alegra porque está lloviendo. Entonces... Bueno, justo decís algo que es clave. Porque es muy difícil escapar, no solamente a los programas que tenemos familiares, pero los de la sociedad también. Por ejemplo, la lluvia, che, qué feo día. El qué feo día solo porque llueve. ¿Cuántas veces te pasa? O triste. O sea, no es triste. Yo te digo, o sea, llueve, pero no. Encántame. No tiene por qué pasar algo malo. Pero estamos muy metidos en eso. En general, asociamos el lindo día con el sol. Exacto. Por ejemplo, hay gente que tiene otros gustos y que le gusta. O sea, pero además, si puedo despegar incluso de eso que es mi ombligo y lo que me gusta o no me gusta. Si yo puedo despegarme del cuerpo, del que dependo absolutamente, y el ego se instala ahí, se instala en el cuerpo. Ya en la semana seguiremos trabajando con eso. Pero si puedo levantar la vista y decir, ¿cuál es la función real de la lluvia en el planeta donde habito? Pasa a ser una buena noticia. Por favor, te lo pido. Por favor, que no pare yo. Ay, qué viento que hay en primavera. Esperá. No, sí, está bien, me despeina. Pero ¿cuál es la función real del viento en el planeta donde vivo? Donde estoy. No es importante que se lleve la semillita de esta plantita para allá para seguir con el ciclo de lo que es la primavera. Ok. Entonces, cuando uno, para mí el conocimiento es vital, realmente es vital. Si me escucha mi padre se vuelve a morir porque yo nunca estudié la secundaria, me saqué todo a plazo, me está escuchando y ya ahora te avivaste de que el conocimiento es vital. Realmente es saber. Hay una frase fantástica de un jugador de golf que dice, cuanto más practico, más suerte tengo. Mirá qué irónico. Qué cosa. En realidad es practicar, mi vida. En realidad es conocer, es aprender, es saber. Hoy no te tenés que sentar. Bendito sean los libros. Mirá quién habla, más de 30 editados. Bendito sean los libros. Pero hoy ni siquiera tenés la excusa de decir, no puedo sentarme a leer. Porque hoy tenés internet. Yo a la noche, por supuesto, duermo con audio. Sí, no, sí. Mis noches son con audio. Descubrí a las seis de la mañana de ayer, alguien, y le dije desesperado a quien me cargó el iPod, le dije, por favor, decime quién es este autor, que no puedo detectar quién es el que dijo esta genialidad. Y resulta que era Joe Dispensa, se los paso, Joe Dispensa es un capo absoluto hoy, epigenética y más allá de los genes y qué hacer con lo que soy, deja de ser tú, cambia, bueno. Así que hoy te metes en internet y no tenés ninguna excusa. ¿Qué tip le darías a la gente con esto específico? ¿Cómo cambiás la manera de reaccionar? Bueno. O bueno, hay quienes dicen que directamente lo mejor es ni siquiera reaccionar. La buena noticia es que todo tiene que ver con vos. Esa es buena noticia. Así que andá para adentro a tomar la leche, va, andá para adentro, dale, piluso, vení. No busques más en el afuera, no te pelés con el de afuera, no te pelés con el vecino, porque él no tiene la llave. La llave la tenés vos acá adentro, así que la solución está acá adentro. Esa es la primera noticia, la conciencia. Y si vos querés ejercicios prácticos para despegar de tu crónico, para despegar del cuerpo, desenfocá. Mirá, te pones un poquitito visco así, un poquitito, levemente visquito así, desenfocá. Y la mente se pierde y se despista y abandona el cuerpo. Porque el problema es cuando tu cuerpo es la mente, cuando tu cuerpo es el que está decidiendo qué es lo que quiere hacer. Por eso las drogas, por eso las adicciones, por eso el cacho de torta. Esperá, vos ponete un poquitito visco, la mente enloquece, dice, ¿qué pasó? Se va del cuerpo, es como una meditación, pero express, rapidita. Se va del cuerpo y ahí desconectaste. Para volver a conectar, los enanos tienen que hacer un esfuerzo por volver a unir. En eso, quizá la sinapsis empiece a ser diferente. Y está bueno también tener claro que esto pasa todo el tiempo, digamos. Como que es, ante cada evento, una posibilidad de no reaccionar y apagar la mente. Porque es que lo vas a lograr para siempre. No, no. La opomente va a estar siempre ahí oponiéndose a lo que querés. Y quizá no esté mal, porque yo necesito que me avise que no tengo que tocar esto porque me va a electrocutar. Quizá no esté mal, pero cuanto más elongado uno esté, menos reactivo. Me imagino, y lo veo así, como si vos haces yoga, algún tipo de actividad. Cuanto más elongado, cuanto más oxígeno por tu respiración. Fijate qué respiración corta tenemos hoy los humanos. ¿Se dieron cuenta? Yo cuando presto atención a mi respiración, digo, no podés respirar así. Cortita. Mirá tu respiración. Es cortita. No, chicos. Tengo que oxigenar. Bueno, aquí ahora, occidente, no tenemos tiempo para respirar, señora. No me venga, como que tengo que respirar con todo lo que tengo que hacer. Bueno, entonces, de ratitos, un poquito de conciencia y un poquito de inhalar. Fijate que cuando uno necesita oxígeno porque estuvo muy nervioso, vos solito haces, ay, cuando estás como angustiado, cuando el cuerpo busca, claro. Bueno, yo acá más de una vez he tirado esta, ¿no? El mudra rápido, que sirve mucho para, porque es que como el fast food. Tal cual. Solamente cinco veces te tapás uno, aparte de paso, activás un poco acá, te tapás uno, vas por el otro, volvés, al revés, así cinco veces. Es nada, es nada. Bajaste en ese momento, porque hay veces que te agarra una angustia acá, te agarra algo que te puede decir, bueno, bajar cambio y cambiar. Ustedes no pueden tanto, pero nosotros para hacer PIS podemos hacerlo. Mientras estamos haciendo PIS hacemos eso, vos, bueno, no sé con qué mano vos te la rebuscarás. Depende de las habilidades. Y estas reacciones que hay, ¿tienen que ver con cosas que traemos nosotros? Son de, no sé, lo que yo te decía recién, como te programan tu viejo, lo que estudia, o son cosas, ¿por qué, como vos decías, yo puedo reaccionar llorando o el otro de tal manera? ¿Qué hay en ese llanto, digamos? Mirá, los estados son, las ondas y los estados y las frecuencias, beta, alfa, zeta, delta. Cuando nacemos estamos en delta, estamos en un estado de subconciencia total y una conexión con el todo y un todo bien. Después, entre los dos y los seis años pasamos a zeta, que se escribe TH. Y después entramos en alfa y ya aparece el ego. El ego dice, ¿me van a necesitar? Y cuando estamos en beta, que después de los seis, siete años vas a la escuela, dice, sí, te re necesito. Porque te pidió y me sacó la goma. ¿Qué vas a hacer? Claro. El ego dice, pará un poquito con este y no le saques la goma. Te defiende, te defiende, te defiende. ¿Con quién te vas a juntar? Con el ego. Porque si vos te diste cuenta que te defendió. Te sirvió. El ego te sirvió porque ibas a tocar esto, pero te quedabas electrocutada. El ego te dijo, cuidado, 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 con ese no te junte. ¿A qué eres malo? Empezó el juicio. Ahí se armó un gran despelote. Te gusta hacer él qué tal cosa. Exacto. Entonces, ¿cuáles eran los mandatos en tu infancia para que te informaron cómo tenías que reaccionar? Vos viste reaccionar a mamá, que reaccionaba con angustia, y te identificaste con algún personaje. Mamá lloraba, papá gritaba. ¿Con cuál te identificaste? Y además tenemos este estudio de autoconocimiento, de saber que vas a estar en el lugar de tu padre para comprenderlo, y que un poco vas a estar en el lugar de tu madre para comprenderla también. Así que, es un hermoso trabajo. Todo esto, estudiar todo esto, aprender todo esto, hace que no te fijes tanto si la cuñada trajo la ensalada de fruta con la banana negra. Dejáte de joder con tu cuñada, mi amor. Con todo lo que hagas. Es tal cual. Y el otro día leí algo que tiene que ver con esta época, porque en general nosotros renegamos la época en la que estamos, que es muy difícil, que es verdad, que es muy difícil, que está lleno de quilombos, un montón de cosas, y se dice que ahí está la gran oportunidad, y con estas cosas se entiende. Es verdad. Es como el tiempo, hay tanto problema, que cada problema es una oportunidad de o no reaccionar, o encontrar ahí un aprendizaje. Entonces, toda esa aflicción que hay, a la vez puede llegar a ser la esperanza de vivir algo tan difícil para pasar al próximo estado. Y chicos, aunque no pudiéramos hacer nada, ponele que no cambiés nada, no es muchísimo mejor creer, ¡ay, mirá, qué desastre, dámelo a mí que yo lo arreglo! No es mejor ponerme contenta, ya que es un desastre. Claro, ¿entendés? Entonces, yo no sé cuánto se obtiene, en realidad, por propio ejemplo, por mi propia experiencia, y por las personas que me siguen, y que vienen a los grupos desde hace tantos años, por supuesto que se cambia, y se cambia para bien y para mejor, y uno está muchísimo más tranquilo y más amoroso, y la amorosidad es vital para estos tiempos. Exactamente. Yo pensaba, cuando hablaban de este tiempo que es tan bravo, me acuerdo siempre de la gente que bajó de los barcos. ¿Se puede comparar venir de la guerra, chicos? No, no, no. ¿Se puede comparar ir con tu hijo en brazos y que acá haya estallado una bomba y se hayan quedado los demás? No se puede comparar, así que no hablemos de nuestros tiempos, porque yo me di un baño divino y me puse un perfume exquisito. Muy bien, hay gente que obviamente te manda saludos, si quieres saber cosas, dónde podés seguirte, te buscas. Sí, ahora abrí otro, en Instagram tengo uno que es más de joda, que hago cocino, el otro día dice, callos a la madrileña, es divertidísimo. Hay uno que es formal, que mi chico que me lo lleva no me deja poner nada. No me deja poner cosas raras. Bueno, ese es Silvia Freire, ok. Es el de trabajo. Si quieren aburrir, vas a ir ahí. Y si quieren divertir, estoy arroba freire tv, con e. Bien, ahí la buscan entonces. Es el mondongo. Callos a la madrileña. Es el mondongo. Acá dice, lo que hay que hacer es hacer como hacen ustedes en el programa, que tiran buena onda y lo que se tira, vuelve, dice. Así que allí andaremos. Al que no le vamos a tirar buena onda es ni a Juancho ni a Gonzalo. Nuestros cocineros mentirosos que están allí hoy. Y ha traído, mirá, claro, siempre traen a alguien que les ayude en serio. Me van a contar así una venta, Juancho. Me tengo que ir a la pausa, pero quería pasar por ahí para que José, mirá lo que es eso. Feliz de llama. Nos muestren y nos cuenten qué vamos a estar comiendo en el día de hoy con el pollo Álvarez. Bueno, hoy vamos a hacer todo cocina, se viene la semana de la comida andina. Y acá trajimos un chef de Jujuy y nos va a contar un poquito todos los secretos de la cocina andina. ¿De Jujuy? De Jujuy, de Jujuy. Vamos todavía. Yo estuve en Salta hace poco, ahí no hay, hay medio pica, ¿no? Ayer estuviste. Sí, sí, hay pica, pero bueno, la próxima vez te llevamos a Jujuy. Y bueno, por eso te lo dije, para que te agarre bronca y me lleves. ¿Van a hacer a la plancha, es eso o lo van a hacer al horno? Acá ya tenemos un poquito, así ya van probando. Muy bien. Con los papines, con un poquito de variedad acá de todos los productos andinos, condimentos, chimichurris, de todo lo que tenemos hoy. ¡Qué rico! ¡Qué olor! ¿Y cómo va acompañado eso? Tiene quinoa, sí, una quinoa de Javi, del final de Jujuy. ¿Están llamando? Me están llamando. Le suena el teléfono con un ruido rarísimo. Es una gallina. Es el gallo, es el gallo de la mañana. Tiene claro, con el gallo, con el grito de la llama. Nos vamos a la pausa, que atienda el teléfono el jujeño y a la vuelta ya nos metemos con la comida y mucho más. Dale, mañana nuestra, cortito. Ya venimos, dale. Bien, señores, nuevo bloque. Rápido el corte, ¿no? Rápido. Tragaste esto para comerte un chorizo. Uno a otro como trompada de locos son los bloques acá, señores. Recibimos ahora a las chicas de Manos en Acción. Nancy, así después se va volviendo. Nancy, vos sos Nancy Boca, ¿te llamás? Nancy Loco Boca. Pero qué loco, se llame Boca, ¿no? Loco Boca. Sólo decimos que sos de River. No, por favor. Bueno, Dios, sos de Boca. Por supuesto. Y con el apellido lo tenía marcado. Milagros, Milagros de la Fuente y Fifi, Fifi Palu. Bueno, ustedes son Manos en Acción. ¿Cómo me contarían? No. Vamos a ver. Ella es Manos en Acción. Ah, bien. Patronato de la Infancia, Fundación Julio Boca. Ah, bien. Entonces... Y hace un año... Todo Boca, es así. Hace un año que están juntos, porque en realidad Manos en Acción, ¿hace cuánto que están? Diez años. Diez años. Y el año pasado yo fui y me invitó Graciela a un concierto y a una gala en el Teatro Coliseo, donde yo de repente vi Sandra Miabano de Vicenrique Pinti, Bailando Julio Boca, y todo lo que fue la fusión de estas tres fundaciones. La fundación, la de Manos en Acción, la de Patronato de la Infancia, que yo me acuerdo que hace ciento ¿cuánto? Ciento veinte. Ciento y veinte. Y la de Julio Boca. Y la de Julio Boca, que también hace una obra impresionante. Se juntaron todas, se fusionaron y hoy es el segundo año. Es pasado mañana la gala. La vuelven a hacer. La vuelven a hacer, en el Coliseo. En el Coliseo. La idea, lo importante de esto es más que nada el mensaje. O sea, porque por separados nos cuesta mucho en este momento recaudar cómo está la situación del país. Entonces, el año pasado nos sentamos y juntamos qué podemos hacer, porque somos tres ONG que trabajamos por los chicos. Entonces, esa fue la idea, dar un espectáculo maravilloso y bueno, unirnos como tres ONG. Las fuerzas, las ganas. Las ganas. Unir artistas nuevos, diferentes. Va a estar Elena Roger. ¡Ay, Dios! Va a estar, bueno, Eleonora Cassano bailando. Va a estar Cecilia Figaredo con una obra de Frida. Hay un montón de cosas lindas, sorpresas. Va a estar el ballet de la Fundación Julio Boca. Hay mucho ballet de Julio. Sí, va a estar la compañía de la Fundación. Una fundación muy importante, Julio. Sí, nuestra Fundación ya tiene veintiún años y bueno, trabajamos por los niños, como dice Fifi, con el arte, con el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo fue que se unieron, digamos? ¿Había conocimiento? Mira, primero, yo te digo la verdad, yo te digo la verdad, ellos tenían pensado hacer algo. Estábamos en proyecto para los ratos. Y yo, de pesada, que soy, nosotros, y a mí me decían, sobre todo Carlos, que es el primo de Julio, me decían, bueno, no sé si vamos a poder fusionar otra ONG. Dale, mirá que nosotros somos buenos, te juro, trabajamos por lo mismo. Bueno, y un día me llamó Carlos, me dijo, ¡buah! Lo hemos pensado, se suman ustedes también. Y de ahí, nada, incondicionales, somos familias. La verdad que sí, realmente que es algo maravilloso y esta gala para nosotros es muy importante. El año pasado fue un éxito y ayudamos a más de 2.000 niños con lo recaudado. Y este año esperamos que sea mucho más para poder seguir ayudando a muchos niños más. ¿El horario ayudan? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que ayudan ustedes? Cada fundación desde su área. Nosotros trabajamos con los niños en el arte y damos becas, así que nosotros todos los fondos que ingresan son para las becas, para los chicos que vienen de las provincias, que necesitan esa ayuda. Para estudiar, para hacer... Claro, para lo que es la rama del arte. La rama del arte. Patronato le da educación a 1.200 chicos, salud y alimentación. ¿Cuánto hace el patronato? 127 años. 127 años. Hoy en día somos la ONG más antigua que existe en Argentina. El año pasado hubo un video del patronato. Era todo en blanco y negro, che. ¿Sabes lo que era? Era impresionante. Todos los chiquitos y manos en acción. Para manos en acción tenemos 700 chicos que pasan por nuestros programas para comer mínimamente 350 todos los días. Bueno, es nutrición, salud, educación, alfabetización para adultos, proyectos productivos, empleabilidad. ¿Tenés Instagram donde te pueden encontrar? Fifi, Palou. Fifi, Palou o en las redes de manos en acción. Pero sobre la gala, los que quieren saber. Sí, en las redes de la gala. Como es, hay una web específica de la gala. Gran gala por los niños, punto org. Ahí pueden encontrar toda la información en el video de todos los artistas que van a estar. Se pueden comprar entradas por anticipado. Se pueden comprar por Tiquetec o directamente en el teatro a partir de 400 pesos. Ah, perfecto. ¿Cuándo? ¿Qué horario se haga? Yo veo recontramerita. No, no, no. No, no. Y te dijeron un cuarto de un cuarto. Vos te sentás ahí como el pasado año pasado y dices, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Terminó el año pasado Enrique Pinti. O sea, la verdad que no se lo pueden perder. Es un show que es muy versátil, muy variado para todo el público, para toda la familia. Y la verdad que va a ser muy bien. Es un show maravilloso porque juntan cosas. O sea, el año pasado era Julio Boca, de repente Enrique Pinti cantando Sandra Mianovic. Comedia musical. Comedia musical. Estabas sentado y aparte estás ayudando. Exactamente. ¿Qué dirías de todo, Julio? Sí. Mirá, estamos dirigiendo Julio, estoy yo. Ella es la hermana de Julio. Es una hermana artística. Ah, ¿vos son la hermana de Julio? Sí. Sí, mi amor. El año pasado bailó. Yo estaba tentada a preguntar. Sí, yo no dije nada. No, no, iba a estar Julio porque el año pasado estuvo, que tenía un problema, estuvo ahí abriendo la gala. Y la verdad que es maravilloso. Es a las 8 de la noche. Es a las 20 horas, el miércoles 2 de octubre en el Teatro Coliseo. Coliseo que es Marcelo T entre Libertad y Cerrito. Correcto. Y es una maravilla. Le digo, ¿cómo hay que ir? Mirá, a ver, es una gala. Ah, sí, está divina. Es de cómo quieran ir, cómo quieran. La idea es que vayan a disfrutar. A disfrutar. Sí, sí, sí. Y el Coliseo es un teatro muy promocionado. Maravilloso. Es una maravilla. Sí, maravilloso. Y entonces, ¿va a estar Julio mañana? Sí, por supuesto. Este miércoles. Sí, este miércoles. Sí. Hay que aprovechar entonces para pasar a la entrada ya. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar la noche hermosa pensando en que van a disfrutar y van a ayudar a todos. Y yo voy a ir también. Dale, sí, vamos a ir. Por supuesto. ¿Puedo decir un plus? Yo también puedo ir o no. Sí, 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 patico. Dale, estás invitado. Mira que ya te recitamos. Ya te recitamos. Este año comienza Elena Rogers bailando con los chicos de la Fundación Julio Boca de Patronato y de Manos en Acción. ¿Bailando Elena? Sí. No, los chicos bailan. Ella canta y los chicos de la suenece bailan. 80 niños en escena con una cantera. Elena canta. Sí. No me muero. Perdí. Entonces, unirnos las tres para hacer eso fue divina. Eso está bueno también porque en algún lugar los chicos no solamente reciben beneficios, sino que son protagonistas. Actúan todos porque aparte lo explican en cada cuadro. Y ves unas cosas de comedia musical que te morís. Que te morís. Y todo en vivo. Todos cantan. Sí, sí, sí. Va a estar el ballet Folclórico Nacional, el ballet de San Martín, el taller de San Martín. Muchos. Mirá que bueno. Vos sabés que yo la estoy buscando a Elena. Elena es amorosa. Siempre le escribo. Siempre está viajando, por supuesto. Sí, sí. No lo viaja, ha tenido el chico y todo. Así que la voy el día miércoles. La van a ver. La van a ver. La vamos a acogotar. Ay, qué bien. No la vamos a intimar. Vamos a intimar a que venga el programa. No, no, no. Una maravilla. Talento impresionante. Bueno, entonces repasamos. Bueno, obviamente. Miércoles 2 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo. Este miércoles. Tienen tiempo. Y está, como decías, la web que habla de la gala. Es la W. GranGalaPorLosNiños.org. GranGalaPorLosNiños. Es que dice Patronato de la Infancia, Junto de Boca Fundación y Manos en Acción. Obviamente está de más decir que meterse en cualquiera de las tres organizaciones. Imagino que siempre se hacen falta voluntarios, donaciones, lo que sea. Eso es algo que es inédito, es que trabajamos en las tres organizaciones por el mismo objetivo en común. Me gusta terminar con eso que arrancabas, porque podés llegar a ser el ejemplo para otras honestidades. Es verdad. La misma idea se une. Porque es mucho más fácil lograr el objetivo. ¿Alguna vez lo escuché a Juancar decir que no hace falta más ONG? Viste que siempre hay uno que tiene una idea nueva, pero no, no. Hay que sumarse a lo que hay. Hay una idea, como nos hicieron nosotros, para lograr esto y que vamos a seguir por supuesto. Estamos justamente en eso. Y aparte lo que logramos, o sea, cada uno pone lo que puede. O sea, nadie mide al otro. O sea, es pura generosidad. Eso es maravilloso. Ya nos llamamos la gran familia. O sea, lo que deciden ellos no hace falta que lo aceptemos nosotros y demás. Y cada uno en su expertise, ¿no? En su área. Ellos más en lo artístico, ellos son donantes muchos individuales y demás. Empresas y mezclamos y así entre todos. La verdad es que trabajamos muy bien. Un combo maravilloso. Y salió el año pasado espectacular. Este año va a ser mucho. Este año va a ser mejor todavía. Muchas sorpresas, me imagino. Me imagino. Me imagino. Así estaremos entonces y seguramente el jueves estaremos hablando de todo lo que pasó. Que esperamos que sea con éxito. Bueno, gracias. Aplausos para las niñas. Aplausos para toda la gente que labura y que ayuda. Nosotros vamos ahora a la cocina donde ya mismo está arrancando, Juancho. No sé quién va a ir ustedes para... Vamos todos. Vamos todos para allá, Juancho. Recibimos con las llamas abiertas. Vamos para allá, dale. Acá estamos con José, que nos va a explicar un poquito cómo se arma este chorizo de llama. Y qué condimentos usa, a diferencia del chorizo clásico de acá, que puede llevar anís en este caso. Algunos casos, mejor dicho, en este caso unos condimentos allá de Andino, ¿no? Sí, tenemos muchos condimentos andinos. Trabajamos con lo que es chachacoma, chinchicoma, con algún coriantro también. Todos muy perfumados. Hierbas muy propias de nuestra región andina, ¿no? En este caso usamos 90% de carne de llama, de nuestros amigos de Twitter Criadero de Llamas. ¡La llama que llama! ¡La llama que llama, Pato! Mirá, es un chipichurri. Bueno, Julio, ¿sabes qué probás acá, no? Porque aparte de las delicias, todo es muy, digamos, del lugar. Todo tiene algo que tenga que ver ahí. Sí, estamos visitando Buenos Aires con 15 productores más que han venido de La Puna. ¿Y hay alguna, dónde están, en algún tipo de feria? Allí. Y estuvimos... Ayer estuvimos. ¿Ayer fue? Sábado y domingo. ¿Dónde? En Palermo. En Los Arcos. Estuvimos en Los Arcos. Figuando clases. Promocionando todo lo que son los productos andinos, entre ellos papas andinas, quinoa, que también es muy saludable. ¿Esta es la quinoa? Esta es la quinoa. Sí, sí, sí. ¿Está tratada? ¿Cómo, cómo... Tiene... Yo había visto una consejera que hablaba de cómo... ¿Cómo se lava? De cómo se lava y todo lo que hay que hacer en la quinoa. Tiene siete lavados, en el cual procedemos a sacarle la saponina, que es una sustancia que usualmente se la usa para... Para jabones. Sí, entonces de esta forma se le saca la saponina y se la puede comer. Si no, nos cae pesado y mal. Hola, hola. ¿Qué cosa? Inclusive... Gracias. Hola, hola. Con el agua que quedaba de la quinoa, se lavaban la cabeza antes, ¿no? Se lavaban el pelo. Y el agua que quedaba, la usaban para lavarse el cabello. Sí, en todo momento. Probando todo, probando todo. Uy, pero qué lindo. Y este chimichurri, que es de... Es un chimichurri andino, también con hierbas de... De la zona. De la zona. ¿Ponemos los chorizos? Vamos, pongamos los chorizos. Los chorizos yo como decía. Laurita no sabe lo que yo no está haciendo. Contale, ¿cómo se tiene? Esto es para vos, Laurita. El detalle de la carne de llama, que es más magra, por favor, querá que él los cuente. Sí, no tiene incidencia de colesterol en el cuerpo. Después del salmón, la carne de llama es lo más sano que tenemos en cuanto a carnes. ¿Digá? Siempre decimos en Jusquit que va a ser un boom cuando esto se promocione más y se conozca un poquito más, porque no inciden colesterol en el cuerpo, que hoy por hoy, digamos, es un problema bastante importante en el tema de la obesidad y todo esto. Yo quiero que también prueben esto. ¿Qué es esto? Mirá. Son pochoclos de quinoa. El quinoa ha hecho pochoclos. Sí, que acompañamos... ¿Se come así nomás? Sí, se come así nomás. Que acompañamos los postres. Pochoclos de quinoa. Mirá vos. ¿Quiénes son las señoras que están filmando todo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos acompaña Julieta Virgo. Una productora de conservas y de... Ah, esto es una cola a base de quinoa también, ¿eh? Una gaseosa a base de quinoa. Es una... Todo quinoa. Mira. Todo a base de quinoa. ¿Cómo hizo el pochoclo? Está buenísimo. ¿Esto es caldote y nueces? Ahí trajeron para... ¿Se puede creer lo que es? Ahí trajeron para regalar. Todos mis amigos y mis parientes tucumanos de caldote. Claro. Que todo tienen con nueces. Yo comí un poquito de salta. ¿Esto cómo lo servís? ¿Servís eso? ¿El pan o lo...? ¿Cómo lo cobrás? Acá para que vayan probando. Nosotros vamos a emplatar con una guarnición de quinoa. Y la particularidad de este chorizo, a diferencia de que nosotros conocemos de cerdo, se cocina rápido. Ajá. 12 minutos. Sí, bueno, 12. Es 12 minutos. Al igual que la quinoa también. Por eso lo está haciendo en sartén ahí. O sea, no es crudo. O sea, tiene 12 minutos si o si cocina. Se cocina, claro. El cerdo lleva aún más cocción, ¿no? Vos siguen comiendo, después no olvides. Está horrible. Después acompañé con estas papines. ¿Probaron ese chimichurri? No, lo voy a probar. ¿Qué lleva el chimichurri este? Tiene también hierbas de la puna con algunos secretitos que tenemos allá. ¡Pica! ¡Oh, hermano! Un poquito, no sabe lo que pica. ¡Qué manía, todo lo del norte con pico! ¿Cómo le dice? ¿Le dice el choripán también? Sí, sí. No, pero es algo que le está haciendo porque en realidad no es que es normal comer chorizo de llama allá. Sí, consumir carne de llama, pero el chorizo es algo que él está elaborando, ¿no? Mirá. Eso se pone con pancito. ¿Eso qué es? Tenemos ahí una harina de maíz tostada. Ah, ¿para qué es? Vamos a hacer un postre. Un postre ancestral, donde antiguamente se lo tomaba como pulpada en una preparación fría. ¿Y cómo lo haces? Sí, ponemos la harina en un medio acuoso, en agua, un poquito de azúcar y batimos. Y le damos el espesor que necesitamos para después servirlo. ¿Tipo que una crema? Así es. Todas las culturas tienen un postre. El jálava de los hindúes era con sémola, está el quejo con polenta, con harina de maíz también del norte. La cuajada en Tucumán. Claro, era hidratar una harina y una miel, algún medio básico, después ese jugo de naranja, limón. Era simplemente eso. O sea, en este caso vamos a hacer esta harina tostada. ¿Y por qué esto estaba en la harina? Porque daba un saborcito más rico, más alendrado. Una típica preparación de invierno para la gente que trabajaba mucho en el campo. Claro. ¿Y lo comés como si fuera una pasta? Así es. Ah, como un postre, una natilla. Claro, como una natilla, claro, pero sin huevo y sin toalidad. Y eso lo acompañamos con estos pochoclos de quinoa. Que van arriba. Entonces también tiene mucho aporte de proteína y fibra al cuerpo. ¿Y eso se hace rápido? Rapidísimo. Instantáneo, en el momento, todo el momento. Es todo el momento. Todo el momento, todo esto es cocción rápida, muy nutritivo, mucha fibra, todo. Este pan le hicimos en el momento acá, un pan rápido para acompañar toda esta comida. Y separen que tiene panjar. ¿Todas estas especias también son del norte? Todas esas especias son del norte. Hemos traído para mostrar en esta feria de productos andinos, donde hay muchos productos más, ¿no? ¿Es cola? Esta es una bebida a base de agua de quinoa. La quinoa cola. Hay de tónica. Ayer la probamos ahí en la feria. Estuvimos dando una clase. ¿Le dicen así? No, yo lo inventé. No, 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 no le dicen así. Es como si fuera... Es más, ayer la tomamos con fernet. Claro. ¿Qué es la ferie? Sí, me la trajo. ¿Sabes? ¿Por qué no tomas con fernet? Súper live. Rápido vos, despertó risa. ¿Qué es rico? No, porque fuimos a dar la clase ahí, a una aula móvil que es del ministerio, y todos con productos andinos. Y ahí trajimos todas las cositas para contarlas, ¿no? ¿Y chimichurri va arriba del chorizo? Sí. Sí, como siempre ahí. Sí, sí, acompaña al chorizo. Acompaña al chorizo. A José Frías, me dicen acá, es un cocinero, cocina como los dioses. Debe ser algún familiar tuyo, me imagino. ¿Alguien lo conoce? José Frías, yo tengo un amigo que llama. ¿Vosotros? Sí, el Tucumán también. El Tucumán, los fríos, los cubanos. Sí, el frías. Bueno. De los cuaras. De los cuaras, sí, sí. Los cuaras. Saludos para vos. Los cuaras son los delantares estos que entiendan que... Bien. Más gente que le está mandando saludos. ¿Me voy a preguntar algo? Por favor. Esos papines, ¿cómo están cocinados? Mirá, hervidos. Hay tres variables de papines. Tenés en amarillo. Esa es una papa oca, un tubérculo. ¿Lo ves acá? Ahí está, mirá. Que tiene un gusto amarillo. ¿Esta? Tiene un gusto dulce. Sí. La rosadita tiene un gusto, es una papa más firme. Esta es más hueca. No se desarma tanto. Mirá huequita adentro, mirá. ¿Esta es como un tipo de batata? Sí, sí, sí. Claro. Y esa es una papa azul. ¿Azul? Una papa azul es para los reyes. Así es. O sea que esta, y a ver, esto, esperá. ¿Las variables? Esta es dulce. Papas normal. Quizá nosotros acá te venden el papine todo como el mixto, ¿viste? Todo mezcladito. Acá te ves la diferencia de papas y papas. Esta es una variedad diferente, una variedad de siré, que es una papa más firme, un poquito con más sabor a tierra, arenosa. Es verdad. Mientras que la papa azul es un poquito más arenosa. No se pelan, se cocinan, se saltean, no se pueden hacer al horno. Chicos, ¿y esto lo podemos conseguir acá o tenemos que ir acá dando? No, lo que es papine se consigue. Entonces, hoy por hoy sí. Y quinoa en la mayoría de las dietéticas. Sí, quinoa sí. Quinoa sí, pero los papines estos son hervidos. Ahora, este está hervido y esto, salteado. No, está hervido y después lo salteamos. Ah, perfecto. La quinoa, para los que nos ven en casa, tiene una particularidad importante en el momento del lavado. Siete lavados y en agua, a partir de agua fría, doce minutos. Sí, nos dijeron el otro día que hay que lavar bien la quinoa. Y tiene un punto de cocción que, a ver, yo ahí no quiero que se equivoquen porque siempre ocurre el error y terminamos llenando el estómago y no comiendo algo que nutritivamente nos alimente el cuerpo. Tiene un punto de cocción que es una oscuela con un puntito al medio. Así está. Ese es el punto correcto que tiene toda la vitamina y la proteína para que lo asimile el cuerpo. Ah, ok. Si suelta esa argollita, estamos comiendo solamente para llenar el estómago y no sería tan beneficioso. ¿Y cuándo es que no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo entonces? Doce minutos. Doce minutos. A partir de agua fría. Agua fría, claro. Lavarla siete veces y después ponerla. Es ese circulito y el puntito que se ve. Ah, tienes razón. Sí, sí. Ahí está. Cuando quiebra esos oscuelitos, estamos comiendo para llenarla. El tema número siete, porque el arroz del sushi también se lava siete veces. ¿Qué es vos? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. No, también se lava siete veces. Ah, estos pasos. La quirua es algo muy tradicional del norte, pero acá no hace mucho se puso de moda. Sí, claro. Uno que está en los restaurantes, hace cinco años empezó a aparecer la quirua por todo el lago. O los papines, hace unos 10 o 15 años, ibas a cualquier restaurante y acompañaban el bifo, acompañaban. Pero bueno, son un poquito las modas, pero por suerte son buenas modas y saludables. Porque esto la verdad que es muy nutritivo. Es más nutritivo que una papa grande y la quirua, hoy por ejemplo, para quien es elíaco o vegetal, no la consume mucho. Sí, está. Pero tiene muchas... Esta carne de llama que usamos son de unos productores que la están alimentando y tienen un valor agregado importante por una cuestión de que la alimentación hacen que tengan más porcentaje de masa cárnica en cada llama que salen. Realmente salen. Tienen entre un año y dos meses y un año y tres meses y medio. Perdón, permiso. Que es la edad adecuada para ser faenada. Ese es el mejor jujeño de la historia. El burrito. Tiene uno, un jujeño. Rápido. El burrito Ortega, señor. El burrito Ortega. Lo conozco, Ariel. Lo conozco. Ay, Ariel. Es el amigo. Ay, Ariel. Lo conozco, lo conozco. Sí, sí, sí. Y sí, el burrito siempre vuelve. Somos del Edema. Ah, somos del Edema. Entonces sí. Vamos todavía. El burrito Gutiérrez, el anguila. Esto llegó para acompañarme. Por Dios, la anguila. La anguila Gutiérrez. La famosa anguila Gutiérrez. ¿Querés saber por qué le decían anguila, Emí? No. Está en otra historia usted. No le importa nada. La perdimos a Emilia. Estás tomada por el espíritu del agua. No para comer. No para comer. Sí, está como loco. Y eso, sí. ¿Por qué le decían anguila? Anguila, no. El otro día se lo explico. Ay, ¿por qué? Pero vos, Cacetín. Creo que es por lo mismo que le dicen burrito, ¿o no? También. No, pero burrito es porque era burro al padre. Así es. Al padre ya le decían burro, pero bueno, todos los juqueños. La anguila juega al básquet allá en el desmadecimiento. También. Sí, hemos tenido la licita de Graciela Borges en algún momento también por allá. ¿Te acuerdas cuando se puso de novia a Graciela Borges con el arquero de una cánera en ese momento? Ah, cosas como más. Bueno, tiramos los chismes también. A pleno. Ahí es que pasa de cucuy. Muy bien. Sí, vos decías recién que es bueno que se pone de moda. Es que hoy pasa eso. Se pone de moda, hoy lo que se pone de moda es cuando tiene fama de saludable. Cuando algo tiene fama de saludable, hay un montón de dietética. Es verdad. Y la verdad que como que en algún momento ahora la quinoa, antes todo el mundo hablaba de la maca, o empiezan con que hay que el aceite de coco. Y está bueno. Esta conciencia. La roya, por mí. Está bueno. Es verdad, es verdad. Y esto que vos decís de la carne magra, aprovechalo. Aprovechalo porque es algo que está muy buscado. ¿Dónde te podemos encontrar a vos? Estamos en Instagram como Chakitusu. Acá, mirá. Y en Facebook también. Tenemos las mismas redes sociales. Chakitusu. ¿Qué significa Chakitusu? Sí, la verdad que bueno, fue toda una experiencia venir y mostrar todos los productos andinos esta semana. Me imagino. Con el resto de los productores. ¿Y dónde estuviste presentando todo? Estuvimos en Palermo, en Los Arcos. ¿Qué es Chakitusu? Chakitusu, cuando empieza mi emprendimiento gastronómico le ponemos Chakitusu. ¿Qué significa? Necesitamos perniles, pero en vez de cerdo, de llama. Entonces, teníamos una opción diferente, entregábamos los perniles de llama. Y Chakitusu significa carne y tusa significa hueso. Entonces, en idioma quechua era lo que más se acercaba a un pernil de llama, una pierna de llama. Mirá, ¿y en tu familia cocina todo esto? Sí, sí, sí. ¿De quién te vas a hacer? ¿Tu abuela te enseñó? ¿Cómo es eso? Visité La Puna. Tuve un tiempo dando vuelta en cada casa, en cada región. También soy docente de la parte gastronómica, a través de la Secretaría del Prismo, a través de la Secretaría de Economía Popular. Y bueno, estamos ahí con los gastroemprendedores formándolos y sacando a flote todas esas recetas antiguas y viejas que están ahí en el baúl, pero que vale la pena transmitirlas. Mucha gente mandando saludos de Cucuy. Está lloviendo en todos lados, me informan que se largó fuerte en La Plata también. Así que mandamos saludos a todos. Vamos a emplatar. Uno, dale. Te cuento lo que pasa, Juancho. Yo te quiero meter presión. No, no, no. Pasad. Hoy necesitamos una mesa nueva en el programa. Sí. Y viene el pollo y vamos a comer una mesa distinta. El plato tiene que estar bueno, porque es inauguración de... Inauguración, olvidate. Yo acá traje. Pero a mí ya dejá de comer, porque si no el plato no vas a poder comer. Preparame el primer plato. La quinoa la vamos a presentar. La quinoa sí la presentamos. La presentarla en un bolsito. A ver cómo presionan el plato. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver. Le mando un beso grande a Cecilia, ¿eh? Como siempre. Hola, Cecilia. Beso enorme. También acá alguien me dice, mirá, marchando acá ZO. Están, mirá, la marcha que están haciendo para que le devuelvan la hora al programa. Nos mandan en este momento, mirá. En este momento la marcha. Están haciendo en este momento la marcha. Están de moda. ¿Qué más? Hermoso es Jujuy, me dice acá. Qué bueno que lleven Eugenia, lo dice. Mañana nuestras un saludito a mi hermana en el Carmen Jujuy. Es hermoso. Todo allí. Siempre hay gente que se pone contenta cuando traemos gente del interior. Hola, Pato. Silvia de San Juan. ¿Por qué van a estar a las 13? Mañana. No sé, yo conozco Salta, Tucumán. Uy, no conozco. Yo conocí Uy cuando estuve en Salta y me pareció espectacular. Muy lindo, ¿no? Ahora, qué cosa, cómo son los paisajes totalmente distintos y estás en una obra en un lugar y es impresionante. La montaña tiene otro color. No, 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 pero la... Están invitadas, ¿eh? Vamos. Alguien me dice, mirá, acabo de volver de Jujuy. Me comí una milanesa de llama a la Napo y un lomo de llama al Malueco. ¡Ah! Y me manda foto. Tenemos llama a la cerveza negra también. De Tilcara. Cerveza. Uh, Tilcara. A ver, a ver, a ver, mirá. Es una foto de Tilcara, mirá. Mirá qué lindo. Y está ahí el cactus ese. ¿Por qué es tan tradicional? Son cardones. ¿Eh, cardones? Cardones. Fíjate, que acá lo trajo. Mirá qué lindo esto. Bueno, ese queda delicado para la cocina, ¿no? Ah, para rollo. Para poner el rollo. El rollo ahí. El rollo. El papel. En Tafí hay unos gigantes que lo trajeron de Jujuy, que no son de la zona. Hay unos cactus gigantes en Tafí de Baja. En Tafí. Pero gigante, increíble el tamaño que tiene. No te puedo creer. Son de Jujuy. Mirá, miren, por favor, el plato se ve de acá. Acá nos falta el chorizo cortadito. Falta el chorizo cortadito que va a ir acá. Es como de muestra, pasemos los cuatro para los invitados y todo. No, no, eso no. Acá, ahí está, mirá. Mirá cómo se ve. Entonces pusieron acá la quinoa, acá tienen las papas, los papines, el chimichurri que pica. Parece un paisaje de la pura, ¿no? Sí, que tiene todos los colores, los cerros, todo ahí. Mirá, mirá, mirá. Esto pica como la ruta. Ah, mirá. No digas mal la palabra. No, no. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Para darle un toque característico que es de creativo, el pan va siempre con chorizo y va con pan. No, y el pan está recién hecho. Hombre, dos pancitos para tomar el plato como simbólico del choripan. Este es un pan. Está argentino. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Así vamos a estrenar la mesa un rato con el pollo Álvarez en un ratito nada más. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vale. Que a la vuelta ya estaremos. Pero antes de irnos a la pausa, esperá, bancame, José, mirá. Alcanzame, alcanzame este, por favor. Alcanzámelo, muy bien. Me imagino que usted tendrá alguna mascota. O algo, no, en Jujuy la gente tiene mejoras también. Sí, sí. ¿Le habla a mí? Sí, a todos le hablamos. A usted que está ahí del otro lado, que tiene perro, ¿sabés lo que tiene que hacer? Haga como hacemos nosotros. Dale un Dentastix todos los días, porque a ellos les encanta. Y gracias a su forma, reduce la formación de sarro y cuida los dientes con un Dentastix por día. Perro cuidado. Pedigre Dentastix, el cuidado dental de tu perro y el de todos. Mirá. Dale uno por día, cepilla sus dientes, a tu perro Dentastix. Cuida sus dientes todos los días. Pedigre Dentastix, el cuidado dental de tu perro. Estamos, señores, a pleno. Yo estoy sacando fotos. La verdad que es muy colorido todo lo que están haciendo. Se viene el pocho de alba, le sirve un ratito nada más. Ese pan lo hicieron acá. Recién, mirá. ¿Mostraste esa flauta, Robert? Mirá cómo quedó. Ese es el famoso pan exprés. Impresionante. Harina, agua al momento. Harina, agua al momento. Nada más. Y unas semillitas ahí arriba. Sí, sí. Te tenés que enseñar a hacer este pan. Tengo que aprender acá para saber. Es para acompañar. Es un pan que tiene mucha agua, mucha hidratación. A pleno. Y se vienen los papines y el chorizo de llamas también. El chorizo sin pan es como que es el matrimonio. No puede faltar el pan en el chorizo. Mucha gente dice, estamos distraídos, no podemos ver el programa porque están todos hablando con Laura en YouTube. Ahí en Caceta 2, en la bandera le mandamos en la ventanita del chat. Le mandamos un saludo grande a Laura que está allí. Espero se recomponga. Pato, Laura se cortó el pelo. Me dicen acá. Laura se cortó el pelo. Sorpresa para las hermanas. Lo contó, lo contó en el chat. Está haciendo un programa nuevo ahí al costado. Mirá, las tres están sorprendidas, no lo pueden creer. Allí están. En un ratito ya las vamos a ver porque tenemos, le dijimos, un nuevo a mesa. Un programa paralelo ahí. Vamos a terminar ahí almorzando en la mesa. ¿Qué más? Alguien dice, es muy bello Jujuy. Volverían mil veces. Lo dice Sonia que es de Neuquén. Es linda la gente, los colores. Comió milanesa de llamas. La puerta verde. Ahí como tiene los colores. ¿Qué lugar uno no puede así dejar de ir si vas a Jujuy? Bueno, en Jujuy tenemos cuatro regiones. Puna, Valle, Quebrado y Yungas. Que en medio día se puede hacer. ¿Qué es lo último que dijiste? Yungas. ¿Yungas? ¿Cuál es el Parque Nacional Calilegua? En la zona de Valles de Altura, que es Ledesma. Hay Mancito, toda una zona de Yungas viene con mucho verde. Y pasamos por cuatro regiones totalmente diferentes. Con mucho verde, con mucho amarillo, con mucha montaña. Acá dice, me gusta la chaqueta del cocinero que tiene aguayo. Sí, sí, sí. ¿Es esto el aguayo? Es un aguayo. Tenemos ahí... Lo sabe la gente, ¿no? Es rey. Tenemos ahí una diseñadora que nos hace las chaquetas. Va el saludo para Luis Ríos, que siempre nos acompaña con los diseños. Es un programa hermoso. Ustedes son geniales. Están todos allí del otro lado. La comida preferida, pregunta alguien por acá. ¿Cuándo vuelve el cocinero? Pregunta. ¿Están enseñando Gonzalo? Gonzalo tuvo una pequeña contra el tiempo y no pudo llegar. El lunes está acá. Va a estar acá de vuelta, seguro, ¿no? Sí. ¿Qué más? Alguien me pregunta si comí tamales en... Sí. No. Estuve en Salta. No, no comí tamales. No, no tuvimos oportunidad. ¿Y Maynaya qué es? ¿En quéchua puede ser? No, no sé. ¿Y Maynaya? ¿Qué quiere decir? No, no, no. Conozco la palabra. No, no se la puedo hablar. Yo tampoco. Acá siempre hay uno que pregunta cosas que no saben. ¿Qué más? Ceci manda saludos también, que nos quiere ahí. Y bueno, no, esto ya está. Bueno, ¿estamos terminando ya? Sí, ahora vamos a agarrar los platitos, vamos a separar. Terrible. Tipo bandeja, como en la casa, Ceci. Como en la casa. Y después comemos bien abundante y mucho, ¿no? Siempre que uno se acerca a un restaurante, tenemos esa tradición de comer siempre con mucha cantidad y abundante. Se da bastante de antiplano eso, porque Perú... Me mata, me mata, lo viste de arriba, ¿no, Robert? Me mata los colores, de verdad. Yo recién lo decía, como que parecía como un relieve posta. O sea, es como un paisaje, ¿no? Uno imagina que, como esto en Jujuy, los mismos colores que tengo en el plato, los veo en el paisaje. Bueno, estuvo del potro este fin de semana en Jujuy, visitando las salinas, el hornocal. Estuvo este... Y quedó, bueno, muy maravillado. Por eso es que les cuento que, les digo, cuando ven por Jujuy, nos avisan y hacemos ahí un paseo. ¿Fue con la novia el potro o anda con la novia con la foto? Es la novia, ¿no? ¿La novia es Jujuy o no? ¿Es Jujuy la novia? Ah, claro, claro. Yo lo vi. Le pusieron ese apodo porque es de allá. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el nombre real? ¿Sofía es? Sofía, Sofía. Era la novia del pelado, ¿se conocés? Sí, sí, sí. Ah, la novia. Se pusieron de novia hace poco. Sí, es verdad. El apodo es Jujuy. Así que lo llevó a conocer su pago. Así es. Después va a ir seguramente Jujuy a Tandil, que es donde lleva el potro a todos. Sí. Así que ahí andaremos. Bueno, ¿cómo hace la gente para seguirte a vos? Si quieres saber sobre recetas con platos andinos, ¿tenés Instagram? Sí, estamos en Instagram como Chakitusu. En Facebook también como Chakitusu Patayama. Y bueno, tenemos ahí unas especias. Chakitusu, ¿eh? Acá, Chak, nos han regalado algunas cosas. Así que buscalo así, como Chakitusu. Y allí tenés de todo. Gracias, sé que nos han traído cositas. Vamos a poder cocinar en casa también con elementos andinos, como estuvimos acá. Hoy la verdad que tendríamos que haberlo invitado a Guillermo, ¿no? Sí. Ya que estábamos con Andino, tendría que haber sido para que cierre. Pero no. Invitamos a uno de los mejores conductores que tiene la casa, señores. Estamos inaugurando la mesa. Pero en nuestro programa, así en la cabecera de la mesa, está el invitado. La Mirta Legrán es el invitado. Obviamente es un invitado de lujo y merece presentación oficial. El pollo. El pollo está bárbaro. Descansa. ¿Sí? Es muy rato. El pollo va al barrio. ¡Bienvenido, pollo, al mozo, querido de mi colección! Mira, va y viene, va y viene. Almorzando con el pollo. Ay, pero cómo me gusta, aparte. Está lo tuyo. ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Hola, Patito. Vamos, ¿cómo va, pollo? Permítame saludar. Estamos, sí, acomodándonos a un rincón nuevo de la casa. Sí, lo sé, lo sé. Te agradecemos que viniste a hacernos el aguante porque había que inaugurar esta mesa con un amigo. Con amigos así. Con amigos así. Dos cosas, es un placer estar acá. Segundo, yo veía en las promos el canto con la presentación y digo, algún día me toca. Algún día te tiene que tocar. Sí, o sea, si no pones promo voy a enojar, ¿eh? Voy a enojar. Te toco. Pero con una menos. Terés mellizas. ¿Por qué Laura estaba hoy y no vino? Porque tenía muchas aftas en la boca. Pero igual sirve, mirá, mi amor. Igual sí. Igual sí. Un momento para que entre un PNT de aftas. No, no pasó. Estuvo a punto, estuvo a punto. El viernes lo estuvimos generando. ¿En qué andas, pollo? La otra vez que viniste medio de chiripa, hablábamos, te mandaste, hablábamos de que estás en un gran momento. Personal, profesional, todo. Seguimos. Sí, sí, sí. No se alteró nada. Bueno, viste que con el tiempo, a todos les va a pasar. Te vas dando cuenta que no sabés bien realmente qué es estar bien. Yo me siento bien y se lo adjudico hoy a lo personal y a lo laboral. Es verdad. Pero muchas veces uno el parámetro de si estás bien o estás mal, te lo pones vos mismo, ¿viste? Sí. Yo me siento excelente. A mí me ha pasado estar muy bien en el laburo y muy mal personalmente o al revés. ¿Y cómo te dio la balanza? Bueno, a lo que voy es que está bueno saberlo separar y agarrarte de la parte buena para mejorar la otra. Pero a vos te venía muy bien el trabajo y te estaba faltando el sello. Sí. Y sellaste y ahora es un complemento a tu trabajo. Es que sí, y no me canso de decirlo. Como que me gusta levantar la bandera de estaba descarriado, era muy desprolijo y ahora no. Me gusta levantar la bandera porque de verdad sentía que estaba bien. Ahora, ¿y apostaste? ¿Con tanto laburo cumplís? Mirá que mi compañera, mi mujer, no porque te veo la boquita porque me estás haciendo una pregunta cuando la sentí. Mi mujer es exigente, ¿está bien? Por eso, porque con tanto laburo es una de las mías. El señor. Creo, creo, me siento que estoy bien, pero siempre ella quiere más. Te ponen la vara muy alta. Usted tiene que festejar porque... Como corre buscando, busca ella, como el Charlie en los busca. Pero ahora tenés la excusa de que estás laburando mucho, ¿no, gordita? Porque mañana me van a ir tan temprano. Si yo les llego a decir eso, se ofende. Bueno, hay muchos que dicen ahora no cuente monedas delante de los pobres, ¿no? Porque siempre la cabeza no nos duele a nosotros. Bueno, no, es una realidad. Mi mujer es apasionada, por decirlo de un modo, por el horario, ¿no? Lo digo. Está muy bien. Esa es una mujer apasionada. ¿Y hacés programas con ella? ¿Cómo? Muchos. ¿Salís al cine? A nosotros lo que nos pasa es, es raro, porque ahora estoy de este lado y antes estaba el otro, cuando digo el otro de soltero y que yo festejaba la soltería y ahora festejo en la unión, nosotros salimos mucho juntos, de joda, vamos mucho a bares, todo, y nos pasa que no vemos a las parejas disfrutar juntos y nos llama poderosamente la atención. ¿Entienden el punto? Sí. Sin nombres, pero tengo amigos y dicen, oh, menos mal que no vino esta, o amigas, menos mal que no vino este. Pero eso es lo que hay que laburar para mantener. Ustedes tienen algo que está claro que los enganchó y que lo están disfrutando, pero hay gente a la que se les va acabando también. ¿Cuántos años lleva usted? La salida, están los dos cada uno con sus celos. Claro. No, 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 no. ¿De cuántos años lleva juntos? Hay que manejarlo. Dos años y moneditas. Claro. ¿Qué es lo que decimos? Es normal. No, pero ¿qué es lo que decimos? 38 llevamos. No, pero ojo, que yo veo a los chicos recién casados, me pasa, que yo conozco, que salen solos. No está mal. No está mal, pero ¿por qué no juntos? Y recién casados, ¿viste? No, porque no sé qué sucede. De verdad que no sé qué sucede. Nosotros disfrutamos mucho salir juntos. No quiere decir que no tenemos nuestros espacios, pero lo disfrutamos horrores y nos pasa, de verdad, escuchamos como relatos de ambos géneros, no distingue género, ¿ok? No, no es una cuestión ni de la mujer ni del hombre. Sí. Que, uy, menos mal que no me cayó el plomo este. Y entonces digo, ¿y para qué están juntos? Esto es lo que yo pienso por dentro. Ahora, bueno, sí. Vamos dos años. No, pero está bien, está bueno divertirse. ¿Y te gusta el cine? No, odio el cine. Bancame, después de la pausa que entran los platos, no hay pausa. Entra los platos, acá no hay pausa, pero entra los platos porque hay que comer, ya que tenemos la mesa, tenemos todo. Hay un tema, nueva vajilla y todo, pero como no conseguimos cubiertos, pero también viene el choripán. Ah, todavía no. Viene con la mano, no. No, ¿cómo que? No, sí hay cubiertos, hay cubiertos, patitos. Hermoso cubiertos. Bueno, ese pan, hay que hacer un cuadro en el Malva, a ese pan. Mirá lo que es eso. ¿A este plato? No, no, no. El chorizo de llama, toda comida jujeña, explícale así rápido al pollo qué es lo que va a comer. ¿Cómo andás bien? Unos chorizos de llama con quinoa y unos papines andinos, con un chimichurri andino que está muy bueno para que acompañe el choripán cuando lo estén comiendo. Ustedes tienen rica comida, Jujuy, ¿eh? Jujuy Salta tiene una comida excelente. Excelente. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Le sirvo al pollo? Buen provecho. Gracias, gracias, maestro. La señora, voy a tener una cuchara. Hay que tener una cuchara. ¿Medio o uno? ¿Le quiere servir usted? Me gusta esta base. Dígame que le sirva el chorizo. Discúlpeme. Emilia tiene eso. Discúlpeme, lleva dos añitos y medio. Usted se va a ver. Ahí está. Yo le voy a servir el pan. Al chance de un pan. ¿Tiene la flautita? Usted vaya a servir un poco la quinoa. Mientras, respondele, te pregunto si te gustaba el alcito. No, la verdad que no. ¿Por qué no te gustan? Porque, perdón. Déjame preguntar cuál era la última película que viste. No, te puedo decir cuál fue la última película. Ahora agarramos cuchara. Pero, perdón, ¿a usted no le gusta ir al cine o no le gustan las películas? No, no me gusta ir al cine. El plan es... Programa noticia. Hay que ir. Hay que hacerla... Esperar. Hacer la cola. Comérselo la cola de las demás películas. ¡Ay! Comprá los pochones. No, me embola. Comprá con ruido alrededor. Me gusta casa, tirarme y poner la pausa cuando me quiero hacer birmate o un fernet. Rebobinar cuando te gustó la escena. Olvidate. Volver a ver. Bueno, ya no... Hay parejas que se separan por eso, ¿eh? ¿Sí? Porque rebobinan en distintos lugares. Hay que empezar a... Pero, pollo, eso es signo. La película de Tarantino la tenés que ver dentro de un año en la plataforma. ¿No te interesa? No, porque hay una plataforma que no es la plataforma conocida. Ah, sí, que la bajás. Que es la de la manzana, que es legal. Estoy hablando de algo legal. Ah, sí, ah, sí. Que llega casi instantáneamente como en el cine. ¿En serio? Sí, sí, claro. O sea que también podés ver la de Yestre. Te va a dar un aire. Chavi todas. Te va a dar un aire. Pero, espera, espera. ¿Qué es? ¿Te gustó la de los Beatles? Más o menos. ¿Viste? ¿Te gustó la de Tarantino? No. Entonces, eso es de ella. Tampoco me gustó la de Tarantino. Mi película preferida hasta acá, perdón que sea meloso, es Shallow, 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 nace una estrella. No puedo más. Y rebobino y pongo la parte en la que le invita a cantar a ella. Me encanta. Y va Lady Gaga y cierra los ojos, así hace... Me encanta. ¿Vos tenés la televisión en el cuarto? No sé inglés, no sé inglés, no sé inglés. Se tiene el baratito. En el cuarto y en el living. No lo van a dejar vivir, hermano. Es que yo sin tele no ando sin tele. Hablando de tele, vamos un poco al laburo. Vamos, vamos. Oye, claramente con nosotros a la mañana... Gracias, Patito. ...siste lo que en la actuación se dice un toro. Un torito. Un toro. Te mandaste ahí un programa que venía bien, que estaba a cambio de conductor, apareciste. Y también un poco te cambió lo que venías haciendo, que vos venías más con entretenimiento. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás cuando se pone a llorar Nicole en cámara y hay que bancar esa situación que no es fácil? Sí, sí. ¿Cómo manejamos eso? A mí en lo personal me gusta mucho. Siempre fui la idea, y vos lo sabrás, o compartirás seguramente. Siempre fui la idea que el conductor o la conductora, siempre insisto en ambos géneros, conduce. Sí. No importa qué. Se dio la casualidad de que yo me ubiqué mucho en entretenimiento, porque soy jodón y demás, pero la actualidad me gusta mucho también. Bueno, de hecho, en neta estuviste haciendo algo de la actualidad. Claro, no nos fue muy bien. No, no es solo... No, no lo quería contar, porque ya que contás la buena, conté más dos meses. Quedó la escenografía igual. Está bien. Me gusta la actualidad en líneas generales, y esa forma de contar las cosas a mí me gustan, los magazines. Es la mañana, es fantástica. ¿Vos sabés que yo a la mañana, cuando se fue Doman, no te tenía fe? No me tenía fe. Me gusta que se lo diga en la cara. Lo dije a toda la gente. Es mejor. Ay, digo, ay, porque sos tan cachón de una cosa. Y yo dije al final, y realmente me di cuenta que ese programa necesitaba al pollo. Mirá. Ay, qué bueno, lindo. Porque era, seguimos con la misma temática, pero vista de otra manera. Y yo dije, guau. Y la verdad que yo dije, qué bien. Gracias. Igual está bueno. Prefiero las expectativas bajas que altas, siempre. Siempre. Bueno. Siempre a pérdidas. Siempre. Volviendo al sexo, ¿cómo sos? Pésimo. Pésimo, claro. Y después si tengo alguito, ya estoy ganancias. Y la gente te sigue. La gente te atreve. No va bien. No va bien. De hecho, acá, mirá, saludos al pollo. Los sigo desde el año pasado con amigos así. ¿Puedes hacer una denuncia en este momento? ¿Puedes hacer una denuncia a ustedes? Es a ustedes. Terrible. Es a ustedes. Yo tengo en mi teléfono, tengo anotado KZO, y a veces cuando están hablando yo mando mensajes, no me lee ni uno. No, 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 no. Te voy a mostrar. A él, dice. No, 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 no. Pero quiero hacer anuncia para que vean aparte que lo sigo. Le pongo... Miren, chicos. ¿Cuándo? ¿Esto es de hoy? ¿Puedo mostrarlo? Esto es viernes 23 de agosto, hace nada. Viernes 23 de agosto. Le pongo la rompen con la fotito. Y no me... Es él. No, pues soy un televidente mágico. El teléfono lo pone el señor. Es culpa mía. Me clavó el visto Pato Galván. La rompen con fotito y todo le saqué. Con fotito y todo, es verdad. No recuerdo. Pero recuerdo que alguna vez te leí, ¿eh? Sí, es verdad. Lo que pasa es que capaz que vos mandás el mensaje y después te vas y no ves cuando te contesto. No, te juro que me quedo. Porque uno espera saludable. Es un vicio televisivo. Tiene todavía la cosa del televidente. Los veo, los veo, los veo. Está bueno, por eso le va bien. Porque del otro lado la gente dice, uy, mira qué bueno. Bueno, viste que ahora lo que es la conducción, todo es como que estuvieras en el living de tu casa. Antes no. Antes era pim, pam, pim, pam. Hoy como que se sienten identificados los que están detrás de la televisión. Por eso busca... Es que esa es una... Creo yo, no sé, capaz estoy equivocado. Pero a mí me gusta, siempre me gustó esa manera de contar desde lo natural. Si yo estoy... Obviamente hay un montón de cuestiones que yo toco en mi programa que hoy, 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 no quiere decir que ayer y no quiere decir que a mi alrededor, le escapan de mi realidad de hoy. Entonces, si yo no atiendo lo que está pasando, ahí perdemos. ¿A qué voy con esto? Sí, es el living de casa. Es verdad. Y cuando hay un robo, si no me robaron a mí, me toco, le robaron a mi vecino hace un mes y si no, alguien no llega a fin de mes, quizás hoy no me pase eso a mí, pero le pasa a mi familia. Entonces, como que la conciencia hace a la tele. Porque hoy la tele, ¿a quién le importa si el conductor o la conductora se va de viaje? Maestro, yo no me voy de viaje. La realidad es contame todo. ¿Entendés el punto? Sí, los temas, además, tratados, todos son los mismos temas cuando prende la televisión, pero contado de otra manera. Es la misma desgracia o el mismo bajón, pero tiene otra pija. Hoy pasó algo lindo que no venía pasando. Nosotros tenemos la primera hora de noticia dura. La actualidad. La actualidad. Y hoy estaba bien, estoy hablando de rating, ahora sí, no hablo de rating porque siempre están los colegas enfrente, jamás hablo de rating. Jamás pondría gracia cuando ganás, no seas bobo, dale, ya está. Y hoy midió muchísimo la historia del nene que contó lo del colegio. Y me gustó porque era una noticia naif, suity, como la nada misma, no pasaba nada grave. Era un nene que estaba contento con su escuela, bueno, está bien, era el único de la escuela, pero estuvimos media hora con una noticia como buena y primera vez que pasa me llamó la atención. Buenas también pueden vender. Sí, está bien. Es el preconcepto que tenemos acá en la tele de que lo malo vende primero. Es verdad. Hay que probar, hay que compensar. Sí, tal cual. Llama la atención. Es verdad. Llama la atención lo malo. Pero lo que pasa es que cuando jugás fuerte en la primera división, como es la mañana de Canal 13, y un error te puede llevar a... En un ratito. Y en un error se te va el día y... Acá no tenemos ese problema, nosotros cometemos errores todos los días. No, no, de verdad. Vamos a cometer uno en este momento. ¿Qué pasó? Que es el pollo comiendo en cámara, eso baja el rating seguramente. No, 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 no. Momento reaction, te tenés que armar un buen bocado. Ok, perfecto. La quinoa, un pedacito de chorizo. Te puedo contar algo, te puedo contar algo. Te hiciste vegano. No, cómo no, 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 no. O sea, un asado por día, no. Claro, claro, no. Errado, qué decís. ¿Qué? 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 No. Yo cuando como chorizo, eso es una asquerosidad, pero lo tengo que decir, lo repito tres, cuatro días. Así que como hoy tengo un evento, una conducción importante. Te voy a armar un quinoa. Eso y el chiquichurri, poné el chiquichurri. ¿Estás solando el chef jujeño en este momento? No, no. Porque le rechazaste el chorizo de chama. Cráeme tres tamales, ¿sabes cómo le entro? ¿Qué pollito? No, la puntita, aunque sea. ¿El gol? ¿El gol o no? ¿El gol? ¿El gol o no? ¿El gol? ¿Entró? ¡Ah! ¡Gol, gol, 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 gol! Complicado. Te llevamos el chorizo ahora. Son raros. Le comprometo algo. El equipo de nosotros a la mañana, todo el equipo, quiero que vengan todos acá. Yo me voy a encargar. Todos quiero que vengan a pasar por esta mesa. Sí, señor. Que sea pegado. Que no jodas. Es una hora de diferencia. A ver, a ver, yo quiero primero marote. Yo soy fan de marote, mal, desde que era una voz en el teléfono de Doman. Perdón, ¿lo podemos llamar? Desde el momento que era una voz en el teléfono, yo era fan de marote. ¿Te lo puedo producir en vivo? ¿Estamos de tiempo? Sí, vas con marote. Y atrás, me gusta... ¿Sandrito estuvo? ¿Quién? ¿Sandra vino, no? Sí. ¿Nicol también? ¿Nicol estuvo? ¿Nicol estuvo cuando se fue reemplazando? No, pero que vuelva, que vuelva, si no. ¿Nicol tiene que volver? ¿Vamos con marote? A ver si me atiene, te produzco en vivo. ¿Qué día lo quieren? Mañana. Mañana, mañana. ¿Listo? ¿Lo tenía invitado? No sé, no tengo idea. Después tiene que hablar con la rusa. Lo que usted diga. Lo que diga que sí... Gastón. Me gusta. ¿Todo bien? Sí, no te asustes. Estoy en vivo en el programa de los chicos. Mañana nuestra, con las trillizas y Pato Balbán. ¿Está ok? Va a venir al programa marote. Bueno, mirá, acá le dije a los chicos, si querían invitar a alguien del programa, dijeron, al primero que queremos es a marote. ¿Vos estarías para venir a mañana nuestra? El programa de Cacetabón. Mañana, ¿a qué hora serías? No, 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 un día de la semana. Digo, si te venga a... Vos decís que sí, marote. Que venga a almorzar. Claro. ¿Vos podrías venir? ¿Te coparía? ¿Para ir al programa? No, bueno, dale. Sí, marote, la trilliza, marote. Ya está, dudás, no mucho. A almorzar, decíle que venga a almorzar. A ver, a ver, ¿cómo, marote? Listo, no lo queremos a marote, otro, cortale. ¿Le corto? ¿Le corto, marote? Perdón, marote, perdón. Ya está, no fuiste, marote, fuiste, marote. Ya está, dudás mucho. Pero no, dudás mucho. A mí hoy me escribieron al aire, me dijeron, che, voy a ir al programa, y dije, voy. Bueno, obviamente. Marote, ¿qué te pasa? Usted es usted, marote, marote. ¿Qué más? Discúlpeme. A la derecha tenemos... ¿Nicol? ¿Dónde es Nicole? Nicole, la más difícil. ¿Quién más está? No, esperá, no, Nicole ya está. Nicole, marote, Andrea Campbell. Andrea, ¿no? Andrea vino. Ah, sí vino, Andrea, tenés razón. Sandra Borghi, que de acá se va el noticiero, la perdiste. No, no, ya la tuvimos, pobrecita. Tommy Dente, difícil. Difícil, Tommy. Difícil porque hace lo que quiere. Es mucho, mucho rocet. Agustina Camper. Agustina Camper. La llamo. Es la más difícil de todas. Listo, vamos con Camper, ¿puede ser? Agustina, sí. Me gusta mucho Camper. Es una divina total. Me mando una nota de vos, marote, ¿qué hago? ¿La escucho al aire? ¿Cómo? No, 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 no. Yo, marote. Ay, pobre, marote, no. Vamos con Agustina Camper. Con Agustina, sí. Esa pinta de mala, es como mala. Agustina Camper tiene que sacar al chico del colegio. La veo en los camarines y tiemblo. ¿Al colegio? Sí, va al jardín. A ver si tiene... No, Agustina tiene el chico y va al jardín. No, no, pero ven. ¿En serio? Hola, Poyex. Hola, Agustina. Poyex. Lo primero que te quiero decir, estamos en vivo. Sí. No, no, está bien. El programa de mañana... Un saludo para toda mi familia, para todos los que me conocen. Bien. ¿Hay sorteos? No, no hay sorteos aún como aquel sorteo trunco del programa. Escuchame, estamos en mañana nuestra con las trillillas y Pato Balbal por Casa de Estado. ¿Hasta acá me seguís? Hasta acá, perfecto. Qué linda gente que te rodea. Gracias. Vamos, vamos, Agustina. Lo mismo decimos. Yo les propuse, les dije, che, ¿por qué no invita a la gente nosotros a la mañana? Y te quieren a vos. Te quieren a vos. ¿Vos algún día podrías venir? Yo tengo un solo requisito. ¿Cuál es? Que me pongan el mismo graf que le ponían a Sandra Borghi. El mismo graf que le ponían a Sandra Borghi. ¿Cuál era el graf? ¿Cuál era? ¿Cuál era el graf? La periodista del momento. ¡Ah, sí, sí! Sí, sí, sí. Por Dios. Decíme que sí, encolorado. Nos comprometemos... Mínimo, mínimo eso. Mínimo. Nos comprometemos para esta semana venir a Mañana Nuestras. Con mucho gusto. Es más, Agustina... Amo el equipo de ese programa. Agustina, me escuchás, Pato, te dices, es más, vas a tener, durante la entrevista, hacemos pausa y elegimos tu propia aclaración para que vaya abajo. Mi propio entrecomillado. Es el sueño de todo entrevistado. Gracias, Agustín. Está cerrada, entonces. Besos. 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 Besos, mi amor. Esto ya está. Está camper. ¿Listo? Ya está. ¿Qué te debemos? ¿Te das cuenta? Con amigos así se producen el programa. Y es más, no me apuren porque voy a Pampita Online o... No, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama? Ya no se llama. Pampita. Voy a Pampita Online, te traigo el rocío viraudí. Pampita. Hola, a todos. Bueno, Pollito, mil gracias. Vamos a despedirnos. ¿Estuvo bien, Emilia? Estuvo espectacular. La inauguración de la mesa. Muy bien, mirá que me sasa. No se habo tola. No, no se habo tola. El chorizo se lo llevo a Laura. Se lo llevamos a Laura, sí, que estaba ahí, del otro lado. Ahí se queda. Hacé de Laura un poquito. Tenés que cerrar el programa con ella. No, tenés que decir segunda temporada con ella. Nos vamos, gente. Es muy tímido el pollo. Mañana a las 11 en Simoneda volvemos aquí a hacer mañana nuestras doradas... ¡Segunda temporada!